Estás escuchando Radio La Perra, un programa de Chim, Golden y Celia Kassel. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radio La Perra. Radio La Perra, si nos estás escuchando a partir de las 7 de la tarde, estoy otro lunes más, como cada semana, con Chim y con Celia. Como cada día de tu vida. Como cada día de mi puta vida, muy a mi pesar. Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Estáis contentos? ¿Estáis nerviosos? ¿Estáis emocionados? Estoy muy contento y muy nervioso y muy emocionado. Celia, ¿estás contenta? Yo es que estoy hijo con el café en la garganta. Genial, nos alegramos porque yo también estoy con el café, tú también estás con el café por lo que veo. Antes de empezar, para recordar, muy rápido, así pim pam, acuérdate de que nos puedes escuchar todos los lunes a las 8 en Spotify, 8 de la mañana en Spotify, 7 de la tarde en YouTube, una hora menos en Canarias, importante esto, y que nos puedes seguir en Instagram y en TikTok en… Radio La Pera barra baja. ¡Guau! Muy bien. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Así, pim pam, bueno, entre otras. La campaña del Ministerio de Igualdad. Bueno. En la actualidad. En la actualidad. Y como tema bloque, sobre el fracaso. ¡Qué apropiado, eh! Muy apropiado para el día de hoy, chicos. Ya os contaremos. Exacto. Con esto dicho, ¿vamos con la pregunta de la semana o qué pasa con eso? La pregunta de la semana, que además esta semana nos la ha hecho una persona muy especial. Como todas las personas que pasan por este programa. Bueno, pues lo siento, Gold, soy una persona que tiene gente muy especial en su vida. Vale, pues vamos con la pregunta de la semana. Sí. Venga. Pues dame un segundo, que enseguida lo tengo. Vamos por allá. Y te doy hasta dos. Hasta dos, venga, vamos. ¡Hola! Bueno, la pregunta de esta semana la traigo yo. Y como buena fan que soy, quiero algo salseante. Entonces, mi pregunta es. Chicos, ¿quién fue vuestro primer crush? Nada de famosos. Yo quiero un crush de verdad, de que le veíais todos los días y soñabais con él. Y quiero saber si esa historia de amor se hizo realidad o qué pasó. Contándoos un poco. Un besito, chicos. ¡Guau! Es guapa esta chica, ¿eh? ¡Qué guapa, eh! Es una chica que es bastante guapa esta chica, ¿eh? Yo es Carolina, gran amiga de Radio La Pera, para la gente que nos está escuchando y no sepa quién es. Claro, te mandamos un besazo. Carolina, un besazo. Muchas gracias por tu pregunta, que además es muy sugerente. No, es que esta pregunta está hecha con segundas. Está hecha con segundas. Ella ya sabe de lo que se va a dar en este programa. Está hecha con conocimiento de causa. Sabe lo que hay en esta movida. Sabe lo que hay en esta movida. Bueno, pues dicho esto, vamos ya con... ¿Con qué tal la semana? ¡Guau! ¡Chim! Ah, empiezo yo. Empiezas tú, venga. Vale. Vale, esta semana ha sido interesante, porque claro, además no ha sido una semana como tal, sino que ha sido una semana y media realmente. Por, bueno, por una cosa que ya os contará Goldemarra ahora mismo. Y nada, o sea, yo lo que me ha pasado durante toda esta semana es que he estado pensando, tengo que contar esto en Radio La Pera, pero he estado literalmente... Perdón, te voy a interrumpir. Dime. Te voy a interrumpir un segundo. Es la segunda vez que grabamos este programa. Me has dejado ofendidísimo. Claro, yo estaba haciendo mi mejor interpretación. Y yo nos estaba escuchando. ¿De qué estáis hablando? Empieza fuerte. Perdón, antes de entrar en esto, es la segunda vez que grabamos este programa, porque a mí se me ha olvidado poner a grabar el sonido. Entonces, bueno, dicho esto... Un aplauso para Goldemarra. ¡Bien! Hashtag, gracias, Goldemarra. Gracias, Goldemarra. Hay que aplaudir también los fracasos de vez en cuando. Ah, es que cuidado el tema de... Es que nos ha venido que ni al pelo. Pero, entonces, esto yo ya se lo he contado a ellos, pero a vosotros no os lo he contado todavía, porque aún no os he hecho público. ¿Algún día se podría hacer público ese programa que nunca llegamos a grabar? No, no, no. Hashtag, gracias, Goldemarra. Hashtag, gracias, Goldemarra. Entonces, nada, que ya lo saben, pero lo voy a contar. A mí me ha pasado durante toda esta semana y media que me han ido pasando cosas y he dicho ¡Buah, esto lo tengo que contar en la pera! Pero la cosa que me iba saliendo después era como, no, no, lo anterior, no tengo que contar esto. Entonces, he decidido hacer un Megamix de todo. Ha salido el Pokémon nuevo. Bueno. Eso es, sí, es una combinación entre tu semana y la mía. No, increíble. Porque nos hemos quedado... Y un poco la de Celia. Y un poco la de Celia también. Bueno. Un poco, ¿no? ¿Momento highlight con los Sanfloras o qué? Súper highlight, sí. ¿No ha sido el momento de tu semana? Está escrito hasta en mi diario. ¿En serio? Objetivamente. Podría haberlo... Joaquín, por favor. Podría haber estado escrito en su diario. La verdad, bueno, no es algo que me hubiese sorprendido, te lo tengo que decir. Está escrito, pero de otra forma. A eso me refería yo. Es que Goldemarra espía al vuelo. Bueno, total, que entonces nos hemos pasado un fin de semana que... Chulísimo, la verdad. Bueno, es que Goldem y yo lo hacemos en plan como si fuese un evento. En plan, nos reunimos en mi casa, Goldem se trae la televisión, o sea, nos ponemos a full. Hemos jugado, ¿cuántas? 13, 14 horas más. Más, más. Yo cuando llegué a casa creo que teníamos 20, pero porque... O sea, es un fin de semana que no quiero que me hables de otra cosa. Hoy es noche de Free Fire, literalmente. Es noche de Free Fire. No conozco a nadie, literal, hemos estado un poco así a full, en esencia el juego sin hacer review ni nada de eso. Eso, lo que decía en el otro programa, que vi un tuit que ponía, es el juego peor hecho de Game Freak en años, en plan, está lleno de bugs, está fatal, planteado, general todo, pero es el juego que mejor me lo estoy pasando, tío. Y yo estoy de acuerdo. Es que me lo estoy pasando súper bien. O sea, hacía mucho tiempo que no me lo pasaba como un niño chico y justo con Pokémon eso es guay. Entonces, nada, estábamos tan centrados en Pokémon que a veces jugamos rollo antes de ir a dormir como súper cansados. Entonces, de repente, Golem ya se tenía que volver a casa y nada, yo cargué su televisión para bajarla a su coche y me dejé las llaves dentro, la puerta cerrada. Entonces, nada, la bromita, genial. Bueno, mis amigos, Golden, bueno, también, también, y también Cris, que además me dejó dormir en su casa esa noche. Así que, mil gracias, Cris, y mil gracias, Jesús, majísimo, Jesús, que esto nos lo he dicho. Jesús vino por la mañana y me dijo, toma chip, un antifaz. Y yo le dije, Jesús, vives en la misma casa que yo. O sea, literal, no me va a molestar la luz, o sea, es absurdo. Pero nada, majísimos. Muchas gracias por salvarme la vida. Nada, 400 euritos, la broma. Muy bien. Es para flipar, ¿eh? Pero ¿por qué son tan caros los cerrajeros? No entendí. Pues yo creo que también era porque era de urgencia, ¿no? ¿O no? Ah, no, porque le llamaste... Le llamé a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Sí, pero bueno, voy a intentar que el seguro de mi casa me lo cubra. Recemos, así que vamos para allá. Y nada, eso, después me... Porque además justo se me quedó la llave puesta cuando me tenía que ir a Barcelona el día siguiente. Me fui a Barcelona. Si queréis más información sobre Barcelona, lo tenéis en mi Instagram. Podéis ir y mirar, y mirar literalmente la ruta que hice. Fue chulísimo, me encanta Barcelona. Es que yo siento que Barcelona como que me llama un poco. Influencers de viajes, ahora de repente... Soy judictiral. ¿Eres judictiral? ¿Eres teleacaso le dando vueltas? No, es que no puedo creer. ¿Podrías vivir un tiempo en Barcelona? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vale. Sí, 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 sí. Entonces, me lo estoy planteando. Entonces... Bueno, y me ha pasado una cosa. Bueno, a nivel laboral, muy bien esta semana. Escucha, si te vas a mudar a algún sitio, primero nos tienes que consultar a nosotros. ¿Vale? Simplemente para futuras ocasiones. Oye, pero yo no era una persona independiente, hasta donde sé. No, eso no es lo que ponía en el contrato. Pero dale. Me ha pasado una cosa muy buena en el trabajo que no voy a contar. Una cosa genial, maravillosa, que me cambió un poco mi vida en general. Y creo que ha sido la primera vez que me he sentido celoso con mi actual pareja. Toma ya, colega. Es totalmente cierto esto. ¿Y cuánto lleváis? Pero ha sido... ¿Qué te importa? Perdóname que te diga. Si además... No, te lo digo por el tiempo que has estado hasta que has estado celoso. Hacemos poco más de medio año. Vale. O sea, a mí, yo, cuéntame lo que tú me quieras contar, ¿eh? O sea, te quiero decir. Aquí todo el mundo queremos saber, ¿eh? Y luego hay una cosa que tengo que contar que ha sido espectacular. Es que vengo con esto. Es que claro, claro, esto no ha salido en el anterior programa. Esta yo me la sé. Es una promo de Plátano Melo. La madre que me... ¿Podemos hablar de esto? Hablando de fracasos en el programa, Leo. Alguien nos puede... Bueno, esto es cierto. Perdón, es que no estoy preparado para ninguno de los impulsos que estoy recibiendo ahora mismo. Celia y yo hemos robado un folleto en la calle. Es muy fuerte. Deberíamos de ponerlo de atrás, en plan ya meme. ¿Por qué no se han copiado el nombre? O sea, entiendo que tampoco es la... O sea, no hemos inventado la pólvora, ¿eh? Pero... Pero bueno, es que esto es totalmente visual para los que estéis en Spotify y no estáis entendiendo nada. Ah, claro, es verdad. Es un cartel de De Madrid al suelo, pero no de nuestra serie. Que es una fiesta de reggaetón, dembow, dancehall, no sé qué, no sé cuántos. Y que pone ahí abajo... All Cools Welcome. Eso está bien. Eso tengo que decir. All Cools Welcome, me encanta. Tengo que decir que sí. Han reinventado nuestra creación. Pues di que si mira, al menos a alguien le ha salido bien, pues ya está. Y nada, pues eso que Celia y yo lo vimos y dijimos, pues por el culo. Nunca mejor dicho. Por favor. Pero lo podemos poner ahí detrás. Sí, lo podemos poner ahí detrás. ¿Dónde está nuestro porcentaje, no? O sea, un 20 céntimos de cada entrada mínimo tiene que venir a nosotros. No, no, no. Lo que yo votaba es que nos hubieran llevado ahí a todos los de la serie de invitados especiales. Eso habría sido, eso habría sido. Total, total. Eso sí me habría gustado, ¿eh? A todos. Eso sí que me habría gustado. Pues nada, y hasta ahí mi semana. Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien, preciosa, ¿no? Una semana chula. ¿La puntuamos ahora o después? Después. Cuando tú quieras. ¿No? Pues la puntúo ahora. Yo creo que ha sido seis peras bien y una pocha. Eso es lo que yo pienso. Y esa pocha pues tiene que ver con mi cerrajería. Así que ya está. O sea, son siete. Con tu cerrajería que es lo de las llaves, ¿no? Sí, son siete objetivamente. Bien, bien. Pero son siete una pocha. Guay, eso es lo que opino. Celia, tu semana. Ay, a ver. Allá vamos, ¿no? Muy buenas a todos. Soy Celia. Aquí Celia en el streaming. Hola, Celia. Hola, chicos, ¿qué tal? Vale, pues mi semana. A ver, es verdad que las últimas semanas he estado teniendo unas semanas un poco malas porque, chico, es lo que toca. Se llama depresión estacional. Yo creo que eso me ha afectado un poco. ¿Cómo se dice? Eso es lo que tiene que ver mucho con las horas de luz que hay. Sí, con el cambio de tiempo. De hecho, uno de los últimos podcasts de Matt Chamberlain va sobre la depresión estacional. ¿En serio? Sí, suena a depresión. Pero no es un poco autodiagnóstico, en cierto modo. No, o sea, lo mío sí. Ella creo que lo tiene diagnosticado. Oh, vale. Pero sí, sí. Estacional que es como que en cada estación de repente te... Que con el cambio de tiempo y tal, como que... O sea, sí, no sé si se... Creo que sí que se considera como un trastorno ahí heavy, pero bueno. Perdón. Cerdo. ¿Qué pasa? Cerdo. Entonces, eso, que las últimas semanas como que he estado... Un poco así, más bajita y tal. O sea, de tamaño no, sino de energía. De tamaño también, pero eso es otro tema. Y nada, estas semanas han tenido muchísimos altos y muchos bajos. Joder. Lo estás haciendo a posta. Es que soy muy elocuente. ¿Qué pasa? Bésate, bésate. Bésate que te lo has ganado. Venga. Venga. Venga, sí. Es que, pues he tenido muchos altos y bajos, pero muchos más bajos que altos. Pero no significa nada. He hecho planes guays. He ido a eventos con Carolina. Que normalmente los eventos no me gustan nada. Porque me da muchísimo trigger estar rodeada de influencers. Porque no me llevo con nadie. Entonces, básicamente. Pero siempre que voy con Carolina... Es como quien le tiene fobia a los gatos, por ejemplo. No me gusta nada estar rodeado de influencers. Es que el pelo de influencers... Pero por favor, no sé si vosotros tal, pero hay una vibe cuando tú entras a un evento... Es que el ambiente de repente está cargado. Es como estoy en un evento. O sea, me podrían poner con los ojos cerrados que sentiría el ambiente. Pero a los que he ido esta semana han sido muy guays porque no era tanto de influencers, sino que era como más prensa, agencia y tal. Y a mí ese rollo me mola mucho. Y muy guay. Estos eventos los he ido con Carolina. También he empezado a ir... ¿Un entrenador personal? ¡Toma ya, tú! He empezado... O sea, bueno, he ido una vez. ¡Guau! Realmente no me puedo mover de esta silla. Me duele el culo, me duelen las piernas, me duele el brazo. Ah, sí, es verdad. He empatizado con Golden. Y he probado un centro así muy chulo que a mí me daba un poco de trigger por mis issues personales. Porque yo qué sé, verá, hay un tío que te esté mirando hacer ejercicio y yo seguramente haga todo al revés. ¿Pero el gimnasio o el entrenador personal? El entrenador personal. No, yo al gimnasio he ido muchos años. Vale, vale, vale. Muchísimas veces. O sea, de lo mítico de mí me apunto, me desapunto. Pues esa soy yo. Pero al entrenador... Todas hemos estado ahí, Celia. Todas hemos estado ahí, sí. A un entrenador yo nunca había ido, ¿sabes? Es una persona que está mirando... O sea, te está dictando los ejercicios y viendo que hagas todo correctamente. Y si de repente hay algo que no te sale... Por ejemplo, me mando a hacer dominadas y yo pues no... Qué locura, ¿eh? Hago la O con un canuto en ese aspecto... A lo mejor te estaba testeando en ese momento. Perdón, ¿qué significa hacer la O con un canuto? Es la O con un canuto, ¿no? Es no sabes hacer la O con un canuto. Claro. Entonces, si tú haces la O con un canuto, enhorabuena, Celia. He dicho, no sé hacer ni la O con un canuto. Ah, perdón. Ah, vale, no te he escuchado yo bien. Sí. ¿Nunca la había escuchado? Sí, no la había escuchado. Pues un canuto es redondo, ¿no? Si no sabes hacer la O, es que eres tonto. Bueno. Un canutillo. O será hacer un... Un canutillo. ¡La O con un canuto! ¿Será eso? ¿Es del humo? ¿Será eso? Un canuto... Pero es muy difícil, ¿eh? Pues no sé hacer la O con un canuto. Chavales, voy a aprovechar este inciso para proponeros hacer un programa Colocaos. ¡Ay, Golden, por favor! ¿Qué eres, el chocas ahora? Por favor, nos adelantemos. No ha dicho muy colocador, no es el chocas. Joder. Yo no consumo drogas delante de las cámaras. Entonces. Yo no consumo drogas. No, ni yo tampoco, hombre. ¡Anda! Entonces, joder. Yo alguna vez sí he consumido. Mal a mí misma. Entonces, eso, que me pone nerviosa que un señor me esté diciendo ahí lo que tengo que hacer y tal, pero justamente he dado con un chico majísimo, súper profesional, súper guay, me he llevado como muy bien con él y lo que me ha enseñado ha estado guay, así que de momento la primera experiencia ha sido fantástica. Luego, otra cosa súper importante es que en mitad de este mental breakdown en el que tuve desaparecidas a dos personas con las que paso mi tiempo libre, que son Chim y Golden. ¿Cómo, cómo? ¿Que tuvo desaparecidas? Estuvieron desaparecidos en fin de semana jugando a Pokémon y entonces yo que no sabía qué hacer con mi vida, decidí que mi única manera de llamar la atención era ponerme el pelo de rosa. Y me puse el pelo rosa. Y te queda increíble, ya te lo hemos dicho. Sí, ¿verdad? Los de YouTube podéis ir a verlo. Te voy a decir una cosa, creo que es, y yo creo que Chim va a estar de acuerdo conmigo, creo que es una tendencia que deberías prolongar en el tiempo. Estoy de acuerdo. Por lo menos un ratito. Me lo voy a ir poniendo de más colores. Vale, también te lo compro. Vale, me gusta. Me gusta porque puedes experimentar y no es una cosa, porque a mí el compromiso, pues bueno. Hablaremos algún día del compromiso. Es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema, porque va a decir, estamos un poco de acuerdo, estamos en tu barco. Sí, sí. Entonces es una mascarilla de color que se va con los lavados. Entonces realmente tampoco me comprometo a estar con el pelo rosa si de repente me queda mal o me arrepiento. Y eso está chulo. Y luego, ¿qué más he hecho? Pues he ido a ver las luces. ¿Conmigo? Con Chim, sí. ¿Ya llegaste? ¿Ya llegaste? ¿Y aquí fue donde cogimos esto? Exacto. Sí. Y hemos ido a ver las luces y bueno, pues un putasco. Ah, que es que justo en… ¿Putasco por qué? El encendido de luces. Claro, está al lado de mi oficina Sol. O sea, yo estoy justo al lado de Sol. Que de hecho lo he dicho antes en el anterior programa y lo voy a decir otra vez aquí. Un aplauso a los obreros de Sol que se han metido una prisa para acabar. Va a estar listas las obras el 1 de diciembre. Sí. El 1 de diciembre es la semana que viene. Esta semana, de hecho, sale este programa. Solo datos doy en este programa, ¿eh? O sea, exclusiva. El 1 de diciembre se ha dicho por todos lados que va a estar la plaza. Oye, chicos, aplaudí que yo aplaudí una hora de media hora también. Es que no sabéis… Perdón, lo siento, me voy. ¿Sabéis que Sol… ¿Por qué se llama Sol? No. Vais a flipar, me lo han explicado en el curro. Es porque es un ocaso. Es la plaza y las calles que van saliendo son los rayos del Sol. ¡Oh! Es… ¡Guau! Realmente es increíble el diseño. Solo datos en este programa, ¿eh? Es que es impresionante. Bueno, pues justo el árbol que está en la Fuerza del Sol quedamos para verlo en plan… ¡Bien! Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó? Pues que nunca se encendió. A mí no, ya me lo habéis contado. O sea, el árbol nunca se encendió porque resulta que se encendían las luces en todo Madrid menos el árbol de Sol. De hecho, yo te he enviado a ti un TikTok en el que hay un policía mega agobiado alrededor del árbol porque había miles y miles de personas esperando y el policía en plan… ¿Que no se va a encender el árbol? Es que además me suena que el árbol de Sol todos los años se ha encendido antes. Que no estoy seguro, ¿eh? O sea, yo soy de Madrid pero un poco de mentira. Pero este año no se ha encendido, entiendo, por las obras. Supongo que la infraestructura del cableado de luces no se ha podido instalar por el tema de las obras. Y eso es todo. Entonces, a nivel de semana, pues… Ah, bueno, y también he vomitado. Se me había olvidado. O sea, es un dato importante para dar el dato de mi semana. He tenido unas semanas un poco ansiosas de ansiedad y ha sido la primera vez que… O sea, bueno, a mí la ansiedad siempre me va a la tripa. Y ha sido la primera vez que me he agobiado tanto que he vomitado de los nervios. Entonces, intentaremos tratar eso, la verdad, porque no es una cosa normal ni recomendable. Y ya está. Entonces… Qué guay, pero está guay porque lo hayas contado aquí también. Es guay. Sí, o sea, pues está guay porque no todo es fantástico. He ido a ver las luces, jaja mi vida… Y que a lo mejor si a alguien le ha pasado, pues que no piense LOL, ¿no? Sí, exacto. Es que todo lo arreglamos con LOL. Y también lo has contado porque lo tienes más o menos controlado, ¿no? Me imagino. Bueno, o sea, no. O sea, la ansiedad en sí, no. No, exacto, sí. Pero el foco de esta causa y tal… Sí, sé de dónde proviene todo esto. Vale, que eso es importante también, que lo tengas ahí controlado. De momento espero que no sea algo patológico. Vale. Se dice patológico, ¿no? Sí. Sí, ha sonado bien, desde luego. A mí me ha sonado bien. Entonces, teniendo en cuenta todos estos contextos, le doy, sorprendentemente a mi semana, seis peras y media, si son maduras o siete duras. Siete duras, vale. Vale. Siete duras. Además, en un soneto, nos lo has dicho, en un pareado. En un pareado, es precioso. Muy bien. Es precioso. Muy bien. Pues muy bien, una semana chula, Celia. De nada. Enhorabuena, te aplaudimos desde aquí. ¿Y tú, Golden? Y yo mi semana, bueno, highlight principal, me operaron del culo, todo salió fantástico. Más divertido todavía que eso. Yo cuando llego al hospital, a que me ingresen en la habitación antes de ir a quirófano, yo estoy ahí, desnudito, con la bata esta que te dan. Y entonces ya, pues estaba esperando yo mi habitación, estaban ahí mis padres también y tal, entonces pues ya suben las enfermeras y me dicen, venga, vámonos al quirófano. Y yo, vámonos, pero dame un segundo que me voy a quitar las lentillas. Entonces yo me meto al baño, me voy a quitar las lentillas, colgarme en el ojo y tal. Y de repente escucho como mucho revuelo en la habitación. Y digo, joder, qué bien se lo están pasando. No sé si es que habrá algo que esté dando como para que se lo estén pasando también o si es que se han llevado súper bien mis padres y las enfermeras. Digo, pero bueno, un revuelo que te cagas. Y yo ya salgo, digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y a la que salgo pues me encuentro a una de las enfermeras tirada en el suelo boca arriba con las piernas para arriba. ¿Haciendo acroyoga? A todo esto, a todo esto, a todo esto. Yo un poquito síndrome de la bata blanca que es un poco una especie de fobia irracional a todo lo que tiene que ver con los médicos y tal, tal, tal. ¿Te pasa eso de verdad? Yo creo que lo tengo un poco ahí. ¿Y se llama síndrome de la bata blanca? Me encanta el nombre. Nunca lo había oído. Síndrome de la bata blanca. Me lo dijo una enfermera cuando me fue a sacar sangre, yo le expliqué que tenía esto y me dijo, eso se llama síndrome de la bata blanca. Ah, vale. Y te lo dijo una enfermera, así que suena bien. Total, total. Entonces, claro, te puedes imaginar la enfermera que a mí me iba a atender mientras yo estaba dormido, mientras tal, 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 de repente verla ahí tirada en el suelo, desmayada, perdida. Claro, es tu figura de referencia. Claro, es como yo que sé, si tú de pequeño, tu profesor, de repente, ¿sabes? O tus padres, o tú, pues igual, yo igual. Pero nada, muy bien, muy risas, muy maja la señora, se la bajaron en la silla de ruedas y yo cuando me desperté de la anestesia me preguntó, ¿qué tal estás? Y yo bien, ¿y tú qué tal? Y llamaron a otra... No, 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 se quedó en quirófano. Sí, sí, se quedó en quirófano. Se quedó en quirófano. Dijo, uy, que me ha dado un baíro, bueno. Pero nada, ya estoy. Ya estoy bien. Ya estoy. Y nada, eso fue muy divertido. Por otro lado, ¿qué más cosas así chulas me han pasado? He hablado con una antigua profesora mía del colegio, que bueno, esto os lo estoy contando a vosotros, que ya lo sabéis, pero bueno. He hablado con una... Bueno, ahora alguien me está escuchando. Con una profesora antigua mía del colegio y esta es una profesora de la que yo hablé una vez en YouTube hace años a, a la que yo en ese momento llamé Oswalda, pues porque no quería decir cómo se llamaba y tal, y hablaba pues de que en su momento, cuando yo estaba en el colegio y tal, en bachillerato, me dijo que tenía que repetir porque estaba sacando súper malas notas, tal. ¿Celia? Levantó la mano. Ha levantado la mano. Levantó la mano, como en el colegio. ¿Cómo se llamaba ese vídeo? Ah, está guay que lo digas. Primero de todo, además creo que es el primer vídeo que tengo público en mi canal. Eso es lo que yo quisiera decir. Se llama Mi experiencia en el colegio. Y luego cuando hablan de ti y tal, ¿cómo se llama? En ese vídeo yo hablo de toda esta situación y tal, y luego yo hice otro vídeo que se llamaba Así era yo en el colegio. Vale. Y en ese vídeo ya sale esta persona, ya se revela quién es y es una mujer que se llama Charo, que es la que a mí me daba lengua castellana y literatura. Entonces la escribí el otro día porque estaba en una clase de historia del teatro y pues el profesor dijo una cosa que decía ella mucho en clase. Entonces pues yo la mandé un audio y le dije, oye, Charo, que al final sí que aprendí algo tal. Entonces pues mira que han dicho esto y me hizo mucha ilusión y yo creo que a ella le hizo mucha ilusión. ¿Y cuál era la frase? La frase que dijo el muchacho este es, porque esto lo decía también mucho Charo, es que recordar es volver a pasar por el corazón, que es una cosa que yo en su momento no sé por qué me debió quedar ahí. Además etimológicamente también, ¿no? Sí, o sea, recordar la palabra etimológicamente es de… Ah, ah, coño, pensaba que era una frase hecha, pero claro, es que ahora me he acordado de cuando me lo dijiste en su momento, pero es que literalmente es eso. Claro, claro, o sea, yo no te voy a hacer la etimología latina de la palabra porque te hago un destrozo, pero es re y cordis creo. Pues ahí, claro, tú lo has hecho muy bien. Un lexema y un morfeo. Anda, Golden, si es que sabes de todo. Eh, para que luego me digan que tenga esto. Que tengas esto, es que literal esto. Y ya está. Y la otra cosa chula que lo voy a volver a explicar y que creo que deberíais hacer los dos es que he encontrado una playlist de Spotify… Ir a terapia. Sí, pero bueno, eso lo doy por sentado. He encontrado una playlist de Spotify que se llama Atlas Enneagram y que son no sé cuántas canciones numeradas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que son cada una se corresponde con un enneagrama. Un enneagrama es una clasificación de la personalidad, sin más. Entonces tú haces tu test de enneagrama y en función de la que te salga te pones la canción. Eso es lo que hemos comentado antes, que yo tengo drama con eso porque en casi todos los test que hago me sale como la chica hasta de divergente. O sea, me sale literalmente que nunca encuentro un test en el que esta es mi personalidad porque, no sé, es como si tuviese TPR realmente. Es como que hago el test de personalidad y me sale o una personalidad tal o la contraria. Pero eso te va a pasar siempre. O sea, no tienes una súper definida. O sea, te puede pasar… Pero es agitario. O sea, como horóscopo es agitario me identifico con él. Ahora, nunca me ha vuelto a pasar eso. Ya, pero es como las casas de Harry Potter. Tampoco. ¿Qué casa de Harry Potter soy yo? Hufflepuff. No es verdad. Porque soy un poco Gryffindor también. Gryffindor. Yo creo que sí. Claro, es que claro. Pero entiendes. Depende también de tu momento vital, ¿no? Depende un poco del mood. Es que es un poco raro. Bueno, pues haces el test y ya está. Y las canciones son muy chulas porque tú las escuchas y en función del eneagrama que te corresponda, pues dices, coño, realmente la he podido escribir yo perfectamente. Entonces, voy a decir cómo se llama el artista, que lo tenía yo por aquí, ahora ya no me acuerdo. Sleeping at last, que para los que no sepan inglés, es durmiendo por fin. Por fin me he dormido. Por fin me he dormido. Por fin me he dormido. Ah, ¿sí? Este es el artista. Pues yo no sabía eso. Sleeping at last. No sé inglés. At last. Stop in at last. At last. At last. At last. ¿Significa eso? At last, ¿no? ¿Cómo? ¿Que no lo sabía? ¿Qué? Estoy un poco confuso, pero estamos en performance. No, no, no. Completamente en serio. Ah, pues sí. Pues por fin. Pues mira, nunca te irás a la cama. Claro, yo diría finally sleeping. Finally sleeping. Es que es un poco tan... Me siento un poco finally sleeping. Y además, yo creo que en el Instagram que solo hemos dicho en el anterior programa, en el... No vamos a estar todo el rato así. Ya, eso te iba a decir. Perdón, lo siento mucho. En nuestro Instagram vamos a poner el test de eneagramas y también las listas que nos has dejado tú. Pues sí. Durmiendo por fin. Durmiendo por fin. Es finally... Finally sleeping. Finally living. Ya está. Y con esto yo creo que cerramos un poco la semana. Esta ha sido un poco la semana, tal. ¿Cuántas peras? ¿Tú esperas? Es que no, no... Oye, pues has tenido tiempo para poder... Ya, pero es que realmente no lo quiero clasificar. Me he dado cuenta de que no quiero etiquetar a mi semana. A Golden no le gustan las etiquetas, de repente. Bueno. Cada uno que se sienta a gusto con su semana. O sea, tú nunca vas a puntuar peras. Bueno, ya veré yo si me apetece puntuar peras. ¿Alguien me ha preguntado si yo quiero puntuar con peras? Realmente tenemos que hacer el programa del compromiso, ¿eh? Es que claro, es que claro. Hay que hacerlo, Urge. Hay cositas. Bueno, pues ya está, ¿no? Vamos a meternos en el barro, que eso es lo interesante. Necesito un trago de agua antes. Vale. Actualidad. Vamos con la actualidad. Antes de entrar en el fango, para aliviar un poco las cosas. He leído un comentario últimamente, últimamente no, lo leí antes de ayer. En el último programa, de una chica que se llama Sara Alonso, que dice que, bueno, a raíz de lo que hablaba de mi primer, bueno, en fin. Que ya está, que en Netflix hay un original de Netflix de los teletubbies. ¿Vale? Pues que ya está. Me parece de risa. Yo aprovecho, yo voy a decir, mucha gente ha comentado en los comentarios que muevo muchísimo la pierna. Pido perdón, tengo una hiperactividad extraña de repente. Lo siento, lo estoy intentando controlar, ¿vale? No os fijéis mucho en esta pierna porque a veces se me va un poco. Yo creo que es una putada porque cuando lo dices te fijas más. Pero ahora ya estoy quieto. Venga, vale, pues ya está, perfecto. El Xocas. Vamos con el gran tema de actualidad que es la campaña que ha hecho el Ministerio de Igualdad hace unos días. ¿Tenemos opiniones o qué? Si queréis vamos a contar un poco, o sea, qué es lo que enseña el anuncio y después ya si queréis entramos en opiniones varias. Ataca. A ver, el anuncio muestra cuatro situaciones distintas, ¿no? Si veis qué tal, pues lo vais complementando. Bueno, muestra cuatro situaciones distintas en las que se refleja, en las que queda reflejado, pues, el machismo. Una es un stream, o sea, un streamer que está hablando con su chat. Otra es un entrevistador de televisión que entrevista a una mujer. Otra es una afición de fútbol que está haciendo unos cánticos defendiendo a un futbolista concreto, del que ahora hablaremos. Y la polémica que ha habido recientemente con el colegio mayor aquí en Madrid, que no me acuerdo de cómo se llama. Las persianas y todo eso. Sí. Exactamente. Entonces, eso es un poco lo que muestra el anuncio. Celia, si quieres empezar tú con la movida. Nada, pues, ¿por qué estamos hablando de esto? O sea, ¿por qué esto ha sido relevante en internet esta última semana? Lo que ha pasado es que, o sea, la polémica se ha centrado en la figura del Chocas. El Chocas. El Chocas. El Chocas. El Chocas. El Chocas en Radio La Perra. El Chocas y Pablo Motos porque, bueno, Goldén, tú tranquilo, Goldén se está desnudando. Sí, para los que lo estáis escuchando, estáis perdiendo el tiempo. Entonces, la polémica se ha centrado en el Chocas y en Pablo Motos, que en este spot se recrean situaciones que se han dado en directos del Chocas y en un programa de Lormiguero presentado por Pablo Motos. Entonces, ellos han hecho como una respuesta pública a esta alusión que se hace a ellos en este spot. Que sí que es verdad que no se hace una alusión directa en plan, Pablo Motos hizo esto, pero que el diálogo es prácticamente el mismo. Es literal. O sea, que se entiende perfectamente que ese spot, de alguna manera, está, no sé si diría si hablando de ellos, pero sí hablando de sus comportamientos o imitando comportamientos que ellos han tenido en público. Entonces, a raíz de esto, primero, es el Chocas quien hace un streaming hablando sobre este tema y como exponiendo su punto de vista y tal, que a mí me ha parecido bastante lamentable, la verdad. Me gusta la palabra lamentable. Lamentable, mola. ¿Verdad? Es lamentable. Es contundente. Sí, entonces, ¿por qué me parece lamentable? Por varios motivos. Bueno, primero de todo, porque siento que el foco de su malestar, de lo que él expresa en este streaming, él habla de que es que el Ministerio de Igualdad se ha dejado un millón de euros de dinero público, bla, bla, bla. O sea, aludiendo como a, literalmente, populismos, de que sabe que gente que a lo mejor no está de acuerdo con la ideología política que ahora mismo está predominando en España, etc, etc, pues se va a meter por ahí. Y si a lo mejor no tenía clara su opinión, pues es una manera de atraer ya a opiniones similares. Entonces, todo el rato habla sobre el dinero que se ha gastado el Ministerio en esto, cuando, en general, la publicidad es muy cara y hay publicidad de muchísimos ministerios, que se hace publicidad de todo. Entonces, aluden al dinero, pues simplemente, pues porque es un arma fácil para tirar. Entonces, él como que se centra todo el rato, es que yo encima estoy tributando en España y mi dinero va a esto, bla, 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 X. Y luego lo que él comenta es que el spot lo que hace es imitar un diálogo suyo con su chat o no sé qué, de hace como siete meses o algo así, ¿sabéis, no? Sí, siete meses, sí. Y lo que habla él en este directo es, sí, porque yo tengo un colega que sale de fiesta y no bebe mucho, bebe zumos, no sé qué, no sé cuánto, y es un trucazo porque, o sea, estoy como imitándole, bla, bla, y así. Es un trucazo porque como no bebe mucho, puede pillar con tías que van colocadas, ¿vale? En su momento, cuando este directo salió y se hicieron clips, etc., el chocas fue cancelado, se habló muchísimo, hubo muchísima polémica. Y esto es lo que imita el spot y la contestación del chocas, aparte de todo lo que he dicho antes, es que él no utiliza, bueno, es que esto lo sabes tú mejor, Chim. No utiliza superlativos. O sea, es literalmente lo que acaba de referenciar Celia, literal, es lo que se pone en el propio spot, solo que en vez de decir colocados, no, colocados, dicen muy borrachas. Entonces él se ha agarrado a eso, a decir, yo no uso superlativos, yo no digo que están borrachas, no digo que están borrachas, digo que están colocadas y no digo muy borrachas, digo borrachas o colocadas en este aspecto. Yo quiero decir otra cosa, añadiendo a esto y en lo que se refugia chocas, porque lo que he visto es que él tiende mucho a decir, es que joder, la gente cómo coge este clip y lo malinterpreta de un contexto, porque venimos de una conversación, el clip del que hablamos es el de hace siete meses, cuando hace estas declaraciones, es que la gente lo malinterpreta, lo saca de contexto, y yo una cosa que quiero decir, chocas, es que yo entiendo que sea un clip que esté sacado de contexto, hasta ahí lo puedo entender, pero cuando tú mandas un mensaje y tu mensaje la gente lo recibe de una manera, el cómo la gente lo percibe no solo está en la gente, está en cómo tú mandas el mensaje. Entonces, si tú ves que hay un malentendido de esas características, el problema no solo está en cómo lo está recibiendo la gente, está en cómo tú estás mandando el mensaje. Y es una cosa que no he visto en tu discurso, que tú en ningún momento has, lo he visto, pero lo he visto como muy de pasada. En ningún momento has asumido que tú has podido mandar mal ese mensaje, además de que la gente, por otras cosas, lo pueda malinterpretar. Entonces, eso es lo que quiero decir también. Perdón, me cuelgo un poco en lo que estás diciendo del contexto, es que literalmente, gracias a Dios que nos están basando en el contexto, porque si miran todo el contexto de ese streaming, es una barbaridad. O sea, el corte que ha salido casi hasta te hace un favor de lo que se menciona en ese directo. Entiendo que tú puedes cagarla y de repente estar en una narrativa que a lo mejor con tus colegas puede ser guay, pero cuando tienes un portal de difusión muy grande y de repente metes la pata de la forma en la que la metió chocas, tienes que salir a pedir disculpas, tienes que salir a matizar, tienes que salir a decir, oye, yo no pienso esto, ta, 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 ta. Entonces, esto, respecto a la campaña, o sea, la campaña enseña todas estas situaciones y como el mensaje que envía es que toda esta gente como que no hace reflexiones sobre lo que ha hecho y dice, no, yo no he sido, yo no he sido. El personaje que imita, por así decirlo, al chocas dice, yo, yo no he sido. Los del colegio mayor igual, el que hace Pablo Motos también dice, yo no he sido. Y entonces un poco el lema es, si tú no has sido, entonces, ¿quién? Porque si una de cada dos mujeres ha sufrido este tipo de micromachismos en su día a día y nadie ha sido, ¿quién es? ¿Sabes? Y entonces la respuesta en este caso del chocas, lo que bajo mi punto de vista hace es darle sentido a la campaña porque él en ningún momento ha asumido, y a lo mejor lo que dije, que no creo que esté sacado de contexto, pero bueno, se podía haber al menos puesto ese paraguas. Estaba sacado de contexto, pero sí que es verdad que no es un comportamiento correcto, por esto, por esto, por esto, porque decir que ligas con tías muy colocadas o muy borrachas, lo que sea, me parece muy heavy. No muy, solo colocadas y solo borrachas. Bueno, muy fuerte. Era una oportunidad fantástica de asumir tu responsabilidad y decir, oye, pues a lo mejor la cagué, a lo mejor si tanta gente me está diciendo tal, tal. Y lo que ha hecho es decir, no, yo no he sido, pues entonces, ¿quién? O sea, es que literal. Es el lema de la campaña. O sea, lo que hace la campaña es literalmente lo que ha pasado en la vida real. Y yo sí que siento que en ese aspecto es una buena campaña porque es que es lo que pasa. O sea, lo que pasa es que cuando te acusan, que es lo que le hacen en el directo, literalmente acusarle lo que estás diciendo, no sé lo que dice, es un delito. Estás hablando de que tu amigo es un agresor sexual. Exacto, y dice, ¿yo? ¿Yo no? Pues entonces, ¿quién? Literal. Y justo al hilo de esto, no solo la polémica ha estado con el Chocas, porque Pablo Motos en prime time, o sea, literalmente en televisión, en su programa, ha aprovechado ese espacio para también intentar justificarse de algún modo. Y al principio, como que empieza bien, porque lo que dices, tío, os habéis ido a un momento mío de 2016, y que eso es cierto, es verdad, que sacar una cosa a relucir de 2016. El gran problema de aquí, Pablo Motos, es que no solo ha pasado en 2016, sino que ha seguido pasando y que tú en ningún momento has pedido disculpas sobre los comportamientos que estaban sucediendo. Y me sumo a esto para decir que entiendo, porque es un poco complicado, a lo mejor, verlo desde las gafas que tienes que ver, los comportamientos que haces, porque a priori son los típicos comportamientos que haría gente de esa generación, o que son tendencia. Pero realmente, si tú ves como todas las cosas que están saliendo sobre el hormiguero, que era como un poco de conocimiento público que Pablo Motos se comportaba de forma machista en algunas entrevistas, pero es que cuando revisionas todas las entrevistas y ves cómo actúan las chicas a las que siento que las están incomodando, ellas están, para los que nos estáis escuchando, están como echadas de lado, ¿sabes? Están como tal. Entonces, una forma para hacer ver que estás incomodando a una persona es, imagínate a un pavo, Pablo Motos, hablando o haciendo esas preguntas a una persona como tu hermana, a tu madre, no sé si tienes hermana, no sé si tienes pareja, pero en plan a alguien cercano de tu círculo. Yo creo, estoy completamente seguro de que él se sentiría incómodo también viendo esa situación desde fuera. Pero cuando lo haces tú, tío, no eres capaz de hacer la autorreflexión de decir, ojo, estoy incomodando a una chica. Y sin embargo, lo que hace es rebotar y decir, que yo también se lo he preguntado a tíos. No tiene nada que ver. O sea, es que, además, que seguramente, a lo mejor también está mal, pero es que no tiene nada que ver. Eso no quita que no esté mal, que se lo hayas hecho a tías. Pero es que preguntarle a un hombre qué ropa interior tiene, no tiene nada que ver con preguntársela a una mujer. Que en este caso, es verdad que era en base a un contexto, porque estaban promocionando, que es un poco a lo que se han agarrado. Estaban promocionando ropa interior, no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero hay muchísimos casos en los que se refleja... O sea, ayer ha salido un tuit de una chica que estuvo en el hormiguero, que se llama Verónica, no sé qué, la verdad, no sé quién es, que salió en su día en el hormiguero, que ella llevaba como un escote, y ha salido un vídeo de Pablo Motos en el programa en ese momento, diciéndole que es que o se tapaba un poco el escote o no se iba a poder concentrar en la entrevista. Es que es muy fuerte. Y la chica ha salido diciendo que ella se sintió incómoda, que sintió que Pablo Motos utilizó su situación de poder en ese momento para hacer ese tipo de comentarios, etcétera, porque al final es el presentador y sabe qué puede hacerlo, que nadie le va a parar. Que son comportamientos que, desgraciadamente, en nuestro día a día, porque nosotros también vivimos un poco en una burbuja, pues que no sucede tanto, sucede pero no sucede tanto. Pero en el día a día están en la calle ese tipo de comportamientos. A mí lo que me parece heavy es que pase en un programa de prime time, porque eso lo que hace es que la gente que lo está viendo, igual que pasa con el chocas, interpreta que ese comportamiento está ok. Entonces, jo tío, tienes un pedazo de portal gigantesco para decir ese comportamiento no está bien y no lo estás haciendo. Y no estás pidiendo disculpas y encima cuando se te recalca, que ahora hablamos sobre eso, en plan se te apunta en una campaña, lo primero que tú hagas sea decir, pero es que yo no tiene nada que ver, yo no soy machista y es como ¡guau! Claro, esto al rato es culparse. Y encima una cosa que tienen en común Pablo Motos y el chocas es que en su respuesta atacan directamente a la figura de Irene Montero. ¡Guau! También metiendo el tema político, que por supuesto el feminismo es política, pero al final crea muchísima más división, muchísima más opinión y el chocas también tuvo un comentario bastante machista. Bueno, también Irene Montero lleva unas semanas viviendo una violencia política espectacular. Entonces, nada nuevo bajo el sol, pero además encima aprovechan para desprestigiar el trabajo de esta mujer que ya esté de acuerdo o no con su ideología política, creo que hay formas y formas de dirigirte hacia el trabajo de esta persona. Y normalmente, pues eso, bueno, el chocas lo hizo desprestigiando su trabajo, diciendo, pues no has estudiado en Harvard y no sé qué, no sé cuánto. O sea, como cosas súper sacadas de contexto y que, pues, es que Irene Montero sufre violencia política machista por ser una mujer. Literal. Pero ya centrándonos en la campaña, Goldem, que yo también quiero saber cuál es tu opinión con respecto a esto. ¿Qué piensas? O sea, ¿qué piensas también de...? O sea, bueno, yo lo primero que voy a dejar claro también es que no estoy nada de acuerdo con las respuestas que han tenido ni Pablo Motos ni... Pensaba que ibas a decir, no estoy nada de acuerdo con las respuestas que han tenido. Con lo que acabáis de decir. No estoy de acuerdo ni con la respuesta de Chocas ni con la respuesta de Pablo Motos porque tampoco creo que la campaña sea lo más funcional cuando nos ponemos a hablar de feminismo, de igualdad. No creo que sea lo más funcional. Pero bueno, ahora hablo de eso. Lo primero que quiero decir es que no estoy de acuerdo ni con Chocas ni con Pablo Motos porque, perdonadme que os diga, bueno, si os habéis sentido señalados tenéis una oportunidad brillante, que es lo que decíais vosotros, de decir, mira, pues, esto es lo que ha pasado y esto es lo que yo pienso con respecto al feminismo y esto es lo que hay. Para mí, Chocas, que tu madre sea empresaria y que sea emprendedora pues me parece fenomenal. Y me alegro muchísimo por ella y por ti y por tu familia. Pero eso no es una lucha a favor de la igualdad. Y Pablo Motos, el que tú le preguntes a un tío con qué calzoncillos ha dormido esa noche tampoco es una lucha hacia el feminismo. Es el síndrome del amigo gay. Yo tengo un amigo gay, ¿eh? Tengo un amigo que es negro, ¿eh? O sea, por favor. Es literalmente lo que has dicho tú, Celia, hacer efectivo un poco lo que está sucediendo en el anuncio. Aún con todo, no creo que la campaña que ha hecho el Ministerio de Igualdad sea la mejor manera de aproximarte a la igualdad. ¿Y por qué digo esto? Porque siento que el foco del conflicto, en lugar de enfocarnos directamente en lo que es la igualdad en sí misma, el feminismo en sí mismo, se ha centrado en una división de opiniones a favor de si Chocas es más machista o menos machista o si Pablo Motos es más machista o menos machista. Digo esto y pongo un ejemplo práctico. Estoy seguro de que si tú sales a la calle y le preguntas a una persona oye, ¿de quién va el nuevo anuncio de la campaña del Ministerio de Igualdad? Te van a saber decir en esto de Chocas y de Pablo Motos. Pero si tú le preguntas, vale, ¿y cuál es la idea? ¿Cuál es el eslogan de toda la campaña? No lo saben. Igual lo saben y tardan un par de segundos tres. Entonces, para mí lo importante es que cale la idea. La idea general, que es lo que realmente me parece sublime, que es lo que hace que a ti como hombre, en condición de hombre, que es a quien va dirigido ese anuncio, seas el que te hagas preguntas. En plan, hostia, si todo el mundo estamos diciendo que no, ¿quién es el que está promoviendo esto? Y a mí el que tú señales a Chocas y señales a Pablo Motos no me ayuda a eso. O sea, yo lo que necesito es que tú me... Hagas que yo me haga preguntas y que yo me eduque en el feminismo. Y cuando yo me eduque en el feminismo, poder ser yo la persona que vea estas actitudes que ha tenido, por ejemplo, Pablo Motos o que ha tenido Chocas y coger y decir, esto creo que no es correcto. Esto creo que no ayuda a un movimiento de igualdad. Lo que no me parece que favorezca la lucha es que toda la campaña haya sido como... o esté nublada porque se haya convertido en una división de opiniones a favor o en contra de estas dos personas. Pero ¿cómo haces una campaña de este tipo con generalidades? Es que tienes que ser efectivista en ese sentido. O sea, la campaña ahora mismo ha conseguido su objetivo porque ha sido un full circle. Quiero decir, señalan que yo no he sido. Luego ellos no dicen, oye, es verdad, no piden disculpas. Entonces, ¿cómo lo haces para que sea efectivista sin señalar? Porque creo que una cosa política, por ejemplo, los anuncios de la DGT son muy efectivistas porque es una cosa que te podría suceder a ti como individuo. O sea, de repente tú puedes tener un accidente, te pasan cosas como cotidianas. Entonces, yo creo que lo que está intentando, que es que también estamos pensando que Irene Montero es la que está detrás de todo el vídeo. Hay un equipo gigante detrás y... O sea, no creo que Irene Montero se haya puesto a escribir el guión, ¿eh? No, no, por eso. O sea, a ver, está bajo unas directrices, obviamente, pero es el Ministerio de Igualdad. O sea, que no es solo Irene Montero, que eso también es interesante. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que ¿cómo tú planteas esta campaña para que sea efectivista, para que la gente lo sienta cotidiano sin señalar? Yo creo que es una cosa muy complicada. Y seguramente si yo tuviese la respuesta a eso, pues estaría en el Ministerio de Igualdad intentando ayudar a todo esto. Pero creo que poniéndole nombres y apellidos como lo que ha pasado ahora, no es la solución. Porque es lo que dices, a lo mejor las campañas de la DGT son muy potentes porque son muy directas y muy visuales. Pero no hay una identidad concreta en la persona que está saliendo en el anuncio. Lo que pasa es que aquí conviertes a Pablo Motos o a Chocas, personas concretas, en objeto de linchamiento que hace que distraiga completamente del mensaje real de todo esto. Yo no creo que la campaña estuviese enfocada a que se les linche. Claro que no, no. Se les ha linchado por su respuesta. Claro, claro que... O sea, su problema, su respuesta, no lo que pasa en la campaña. Claro, pero si yo te estoy hablando de... Si yo voy a hacer la campaña, yo sé que esto va a pasar. No, yo no sé que el Chocas va a contestar así. Yo sí lo creo. Yo sé que el Chocas... Yo no sé que Pablo Motos va a contestar así. En lo que sí que estoy yo de acuerdo con lo que dice Golem es que esta campaña genera bandos. Eso es una realidad. Que va a generar polémica y se va a mover. No, no, pero genera bandos. Genera bandos. Y en personas concretas, a donde tú puedes focalizar la... Yo creo que los bandos lo han generado la respuesta que ellos han dado, pero no la... No lo creo. Si de repente el Chocas nunca hubiese dado ninguna declaración y ya está. Sí, entiendo por dónde vas, pero creo que se interpreta un poco que va sobre personas en concreto. Pero quiero decir, genera bandos en el sentido de muchos hombres que a lo mejor incluso se sienten ellos culpables por ver ese mensaje y decir, jo, yo soy un poco yo literal. En plan de, pues esto lo puedo haber hecho yo. Pues es como, buah, puto amo Chocas, puto amo Pablo Motos porque, jo, han hecho esto tal. Qué mal hago de... No, pero me refiero en plan, buah, soy yo literal, estoy en ese vídeo tal. Entonces, en el fondo piensan eso y genera bandos en plan, pues Irene Montero, ¿qué sabes? En plan, barbaridades. Entonces, genera una guerra. Al final es como los que apoyan a Pablo Motos, los que apoyan a Chocas, los que sienten que les han linchado y los que luchan por esto, ¿sabes? O sea, te genera. Yo creo que también la idea es un poco ver toda la gente que tiene comportamientos así, que está en situaciones tan... O de poder o privilegiadas como Pablo Motos y el Chocas. Que pasa esto y da igual. O sea, el Chocas da igual las barbaridades que diga, que sigue en directo y sigue teniendo no sé cuántos seguidores. Claro, eso... Y Pablo Motos da igual a todas las mujeres que acose en primetime en la televisión. Eso da igual que él va a seguir teniendo su programa. ¿Sabes? Que tampoco sé qué es lo que tiene que pasar para que estas personas o asuman su responsabilidad o alguien les den toque de atención o no sé. O sea, no sé qué es lo... Ya, no lo sé, pero... Es que, total, pero es que... Bueno, no sé. Eso es complejo. La cosa es hablando concretamente de esta campaña. Luego voy a decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Bueno, pues podemos seguirla igual. O sea, si te voy a acordar o... No, o sea, en realidad es eso. Y ya para ir un poco concluyendo este tema de actualidad, jode mucho. Y en eso sí que, aunque estemos un poco en desacuerdo en algunas opiniones, creo que sí que estamos de acuerdo los tres en que jode mucho que teniendo la posibilidad de poder pedir disculpas, tío, no lo hayan hecho. O sea, a mí me parece... Pero porque no piensan que han hecho nada mal. Es que eso es lo fuerte. Pero por eso es necesaria esta campaña. A lo mejor no tan apuntando, pero sí necesaria. Porque estás literalmente en el hemisferio contrario a lo que está sucediendo al otro lado, ¿sabes? Entonces es como, tío, ¿no eres consciente de que lo que has hecho está mal? Eso es lo más peligroso. No, sí, que es cierto. O sea, porque toda esta gente se sienta, el Chocas, Pablo Montos o quien sea, a contarnos qué es el feminismo. Ellos, ¿sabes? Cuando lo que tienen que hacer es sentarse a escuchar a mujeres y que digan esto no me gusta, esto me hace sentir incómoda, tal. Pero no, es el Chocas el que se sienta a decirte porque yo lucho por el feminismo porque no sé qué. Cállate la boca, tío. Cállate y escucha y escucha y entonces ya podrás dar tu opinión como hombre, como la posición que tú tengas en el movimiento, etc. Pero hasta que no escuches, no vengas a... Y entonces esto es el claro ejemplo de que no saben escuchar ni tienen intenciones de hacerlo. Sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Nada, ya si queréis para ir cerrando. Yo estoy de acuerdo con que es necesaria la idea que pretende esta campaña pero no estoy de acuerdo en que esta sea la manera de llevarla a cabo. Y dicho esto, que sí que es una cosa que ya que estamos hablando del tema pues yo también quiero dejar constancia de esto de cómo yo me siento como hombre con respecto al feminismo. Yo siento que todavía a día de hoy como que estamos un poco estamos un poco en pañales los hombres en la lucha o sea, en la lucha a favor de la igualdad. Y digo esto porque todavía siento que muchos hombres no saben por dónde empezar a informarse sobre la igualdad. Sobre qué significa el feminismo en realidad. Sobre qué es el machismo estructural. Sobre si esto es un movimiento que nos afecta a todos, no nos afecta a todos. Entonces como que todavía veo en muchos entornos y en muchos núcleos que la gente o no tiene acceso a esa información o todavía no tiene el interés suficiente como para interesarse por ello o si lo tiene no se está interesando directamente. Y eso lleva irremediablemente al rechazo. Y eso lleva irremediablemente al rechazo de la idea. Eso por un lado. Y por otro lado yo ya a nivel personal con respecto a todo esto yo siento que también mi posición como hombre muchas veces es confusa. y yo siento que todavía tengo que deconstruirme muchas veces como para llegar al punto de dar mi opinión según qué cosas porque me parece un tema complejo. Entonces lo que sí lo que sí me gustaría pedir porque muchas veces siento que estamos como en una precariedad gigantesca con respecto a este cambio con respecto a que se instaure ya esta nueva forma de pensar. Joder, yo lo que quiero decir es que todo el mundo queremos llegar a ese momento en el que por fin consigamos la igualdad. No todo el mundo desgraciadamente. Yo creo que todo el mundo lo que pasa es que no todo el mundo sabe dónde enfocar. Yo creo que no todo el mundo. Ahí sí que soy radical en ese sentido. Creo que hay mucha gente que no quiere y ahí está el problema. Puede ser. Entonces sé por dónde vas y sé que creo que hay círculos. Bueno, pero un segundo porque no tiene nada que ver con esto. Sí puede ser que no todo el mundo esté en esa movida. Lo único que quiero decir es que es algo que llevamos lastrando muchísimo tiempo. Muchísimos años. Y no es una cosa que vayamos a cambiar en cuestión de dos semanas. Entonces lo que sí pido que es lo que digo que muchas veces siento que no tengo es paciencia y tolerancia con mi proceso de informarme con mi proceso de aprendizaje con mi proceso de construirme porque yo sigo teniendo muchísimas actitudes machistas porque yo he crecido en una sociedad y he sido educado en una sociedad patriarcal que estoy intentando cambiar pero es un proceso muy largo. Entonces simplemente eso es lo que yo pido como hombre dentro del feminismo. Pero así como tú estás pensando perdón que te he interrumpido así como tú estás pensando eso yo creo que la mayor parte del feminismo no está agobiada porque nosotros como hombres no tengamos paciencia. O sea, no tiene nada que ver. O sea, sé que hay un feminismo que sí que es como que lucha más por o sea, que a lo mejor se escucha más o es más ruidoso pero creo que no todo el mundo está como o sea, nadie está como esperando que los hombres o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Tú estás pidiendo paciencia pero nadie te está exigiendo que seas reactivo. Yo eso sí que lo siento. Pero eso a lo mejor es también tu perspectiva con respecto al tema porque yo en mi día a día como hombre no siento que nadie me esté venga, venga sé, sé, sé cosas di cosas no lo siento de esa forma ¿sabes? O sea, lo veo en este tipo de campañas que a lo mejor sí que es cierto pues eso ahora mismo lo que estamos haciendo que es posicionarnos en este sentido es una buena cosa pero no creo o sea, creo que lo que se está esperando es que sean es que se escuchen más a las mujeres en ese sentido entonces precisamente aprovecho para dar este consejo pues sin tener ni puta idea porque yo es una cosa que sí que me ha aplicado mucho que es joder hacer escucha activa de lo que realmente las personas que están luchando por esto dicen pero escucha activa de verdad en plan no estar pensando en rebatir que es un poco el rechazo de lo que estamos hablando cuando ves esa campaña sino escucha activa de decir jo tío voy a empatizar con esta persona voy a empatizar con esta mujer en este caso ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿qué es lo que le preocupa? yo creo que ahí es donde está el punto sí, estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con eso total nada, yo mi perspectiva como mujer respecto a lo que tú has dicho Golden creo que tienes que tener en cuenta que muchas veces cuando la lucha feminista el feminismo radical que sé que el concepto feminismo radical causa como mucho revuelo controversia sí, pero bueno como esa rama del feminismo que a lo mejor puede ser más ruidosa muchas veces las mujeres en ese aspecto actuamos mucho desde la rabia porque también tenéis que tener el contexto de que si has sufrido muchas situaciones a lo largo de tu vida vosotros no lo vivís de la misma manera que nosotras en ese aspecto entonces entiendo que hay ciertos comportamientos que no tienen que ser pero que también hay que tener como esa comprensión de decir vale, no estoy de acuerdo pero lo está haciendo desde ese punto yo he tenido una vena feminista en mi momento cuando de repente me empecé a dar cuenta del contexto en el que me tocaba vivir y luego ya como que lo vas bajando un poco y esto yo lo suelo ver en gente que se empieza a informar y empieza a darse cuenta pues de la realidad de su condición entonces eso que por mi parte también como que sé que la tienes pero que es un poco empatía y para la gente que está escuchando también en ese aspecto y ya está y lo más importante y lo que yo creo que como mujeres esperamos de los hombres en el feminismo yo no quiero que sepáis muchas cosas ni que me vengas a contar ni nada simplemente que abras las orejas y ya está y que la gente escuche y que si os queréis informar de feminismo pues escuchéis a mujeres que han vivido ¿sabes? pues muchísimas situaciones y no solo situaciones que vivimos aquí en España sino situaciones que se dan en otros países otro tipo de políticas yo que sé en países que hacen mutilación genital o sea what the actual fuck o sea como que hay muchísimas realidades y que muchas veces que por supuesto hay que empezar desde un contexto y desde lo que tenemos cerca pero que nos informemos pues de un feminismo más global no solo un feminismo blanco etcétera sino que entran muchísimas más cosas o sea entra la comunidad LGTB entra el racismo etcétera o sea feminismo interseccional y ya está eso es lo que yo quería decir total pues sí ya está eso es todo estoy de acuerdo y también o sea ya para cerrarlo que entiendo lo que dices de pues la exposición que ha visto las mujeres y del tipo de exposición que ha visto las mujeres y que ahora pues pueda salir un poco más en esa forma lo entiendo lo entiendo y yo en la medida de lo posible por supuesto intento empatizar con eso y saber de dónde viene pero era por dar yo mi punto pero por supuesto que lo sé pues con esto y un bizcocho ¿qué dices? es que podríamos acabar el programa aquí porque nos hemos vuelto nos hemos vuelto a enrollar pero no pasa nada no pasa nada este programa es volátil este programa este programa es una idea es etéreo realmente no es nada concreto he leído la escaleta y lo siguiente que pone es bloque 3 tema y he leído tema los fracasados lo acabo de leer ahora también los fracasados es que un poco pasamos al tema abrimos tema o qué abrimos tema el tema de la semana el fracaso wow ¿por qué estamos hablando del fracaso Celia? estamos hablando del fracaso porque ahora tiene otro sentido la vida es muy perra como radio la perra radio la perra literal la vida es muy perra estamos hablando del fracaso porque creo que es un tema muy generacional y que mucha gente se siente así pues comparación con otra gente redes sociales qué voy a hacer con mi vida expectativas laborales relacionales etcétera y sí que creo que es como un handicap se dice en la gente de nuestra edad y aparte de eso también estamos hablando del fracaso porque Golden estamos hablando del fracaso porque hemos intentado grabar este programa antes y a alguien una persona no le ha dado grabar el sonido yo entonces pues aquí estamos otra vez realmente es que la vida es una metáfora de una metáfora de una metáfora de una metáfora yo creo que es un sueño de un sueño de un sueño que al final es literalmente una lombriz totalmente entonces nada ah una cosa que quiero decir cuando hablas de generacional te refieres a en este momento de o sea en este momento de la vida en el que estamos tan expuestos a tantos estímulos redes sociales y fíjate me voy a lanzar creo que también es generacional como dos acepciones es generacional en este sentido en el contexto histórico en el que estamos ahora pero también creo que es generacional es decir nuestra generación no no es solo nuestra generación sino que también en este momento de vida en el que estamos para personas 20 y algo de años creo que es cuando se experimenta realmente el fracaso bueno se puede experimentar en toda tu vida pero si como que lo sientes yo al menos lo siento como muy pero porque es el momento en el de tu vida en el que tienes que tomar decisiones más importantes o igual estás decidiendo tu futuro te das la hosta y te das cuenta de lo que es la vida a lo mejor estamos hablando de los fracasos más grandes que vas a tener en tu vida porque son los primeros no sé no tengo ni idea vosotros por ejemplo consideráis que habéis tenido muchos fracasos en vuestra vida ¿el golden? yo considero que sí que he tenido fracasos grandes en mi vida pero también lo que me pasa un poco es que yo siento que en mi día a día lo mido mucho por pequeños éxitos y pequeños fracasos y eso es terriblemente agotador porque hablamos de que a lo mejor un éxito o un fracaso es si llego en hora a un sitio que quedaba a las dos o sea a ti eso ya te parece un fracaso vamos a llamarlo un micro fracaso pero yo me mido mucho en eso es muy cansado estoy intentando quitarme pero me estoy quitando pero sí en ese sentido sí y luego pues bueno ahora hablaremos ya de fracasos más concretos no sé vosotros a ver qué pensáis yo nada el otro día escuché a Samantha Hudson que hablaba y decía que no existen las cosas buenas o malas solo existen las cosas útiles o que no son útiles seguramente esa frase a lo mejor no es suya de hecho me suena a haberla escuchado en otro momento pero esa era su filosofía en ese momento y yo desde ese momento creo que lo veo lo veo de esa forma yo no siento que haya fracasado muchas veces en mi vida pero sí que sé identificar fracasos obviamente porque soy un ser humano y tampoco sin dar el mensaje de que tienes que fracasar para aprender un montón sí que es verdad que identifico fracasos que han sido útiles en mi vida identifico fracasos que he dicho ostras esto me ha hecho aprender cosas y quiero quiero como dejar claro que hay muchas cosas que aprendes en tu vida que a veces no es necesaria tener un fracaso como tan grande hay veces que es como joder pues qué perra es la vida en el mal sentido en plan me ha jodido muchísimo me ha jodido muchísimo y realmente yo podría haber aprendido esta lección perfectamente con tres días pasándolo mal y no con tres años de depresión pues es que a lo mejor son ese tipo de cosas que no quiero tampoco lanzar el mensaje de sufrir es aprender pues no pues es que hay veces que no entonces bueno he fracasado mucho en la vida yo creo que no pero sí sustancialmente perdón antes de que de que lo cuentes y también pienso que cuando fracasas o sea obviamente no te vas a dar cuenta en el momento de lo que supone fracasar en el sentido de en caso de que haya un aprendizaje porque no sé si siempre va a haber un aprendizaje pero si hay un aprendizaje de ese fracaso no sé si te vas a dar cuenta en ese momento en plan vive con el fracaso si te sirve el sistema de pensar bueno no pasa nada o sea como para no ahogarte la miseria al pensar jo tío no pasa nada esto me va a llevar a un aprendizaje bueno pues para adelante con ello o sea todo lo que te sirva tal pero que tampoco lo cojas como lema ¿no? total sí yo 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 tienes todos los focos en ti de repente no me gusta esto eyes on you o sea nunca he tenido grandes expectativas con mi vida o sea nunca he tenido grandes ni tengo ahora mismo grandes proyectos debidas ni cosas como muchas expectativas tengo pues cosas que quiero hacer y cosas así entonces tampoco me he tenido grandes fracasos porque creo que los fracasos vienen de las expectativas sino que yo hago un poco lo que me apetece lo que me gusta tal no sé qué y ya está entonces en ese aspecto no siento que me haya llevado como grandes chascos o sea en el ámbito en el que más fracasos yo siento que he tenido ha sido en el personal en el relacional en el romántico etcétera sí pero eso o sea lo vamos a desarrollar justo ahora porque después vamos a ir como en plan spotlight sí entonces pues sí o sea siento que he tenido algún que otro fracaso pero que yo o sea me lo tomo como fracaso pero tampoco me lo tomo como fracaso es una cosa un poco rara sí bueno ahora nos explicas cómo funciona eso del fracaso no fracaso vale pero antes vamos a escuchar una pregunta bueno una anécdota de uno de nuestros de nuestros oyentes que está por aquí preparada es Ana Vigo y es una reflexión que a ver qué os qué os parece sobre sobre el fracaso vamos para allá hola la verdad es que me ha costado pensar cuál ha sido mi mayor fracaso pero yo diría que que ha sido culpar a los otros de mi propio fracaso ahí lo dejo para que reflexionéis y que sois la leche los tres un besito majísima esta chica un beso un sol vosotros pensáis que es responsabilidad nuestra el fracaso o solís tirar valores fuera en plan decir pues es que he fracasado por esta persona o por esta cosa yo siempre tiendo a pensar que todo es culpa mía en general entonces no o sea no tiro mucho a no ser que seas mi hermana que eres tu culpa clarísimamente siempre tiendo a pensar que todo es culpa mía y que yo lo podía haber hecho mejor y que seguro que si yo podía haber evitado toda esta situación etc entonces a lo mejor en mi cabeza así que puedo pensar bueno y encima esta persona también pero en general soy yo diciéndome a mí misma todas las cosas que he hecho mal entonces no tiendo a tirar muchos balones afuera la verdad Joaquín yo nada o sea estoy un poco de acuerdo con lo que has dicho o sea lo estoy escuchando y me estoy identificando ahí siempre tiendo a pensar que yo podría haber hecho algo para evitar el fracaso ¿no? es un poco como un castigo estoy intentando trabajar en ello e intentar pensar que muchas veces pues o sea es que soy un poco extremo muchas veces o pienso la primera reacción es pensar no ha sido mi culpa no ha sido mi culpa porque me desrealizo un poco de la vida y luego tiendo a echarme mucho a la culpa cuando tengo un diálogo interno y reflexiono tiendo mucho a echarme la culpa entonces aunque sustancialmente no sea mi culpa siempre hay como una voz dentro de mí que me dice pero si podrías haber evitado que esta persona esta cosa lo hubiese hecho así si hubieses hecho el esfuerzo suficiente para tal entonces eso también es muy tóxico conmigo mismo ¿sabes? sí pero bueno está bien que lo tengas ahí controlado o sea identificado que sepas identificado no controlado eso te iba a decir por eso lo he cambiado que lo tengas identificado porque es un primer para mí es un primer paso ¿no? yo estoy un poco entre medias la verdad sí que muchas veces me culpo a mí de cuando he tenido un fracaso en el ámbito que sea pues lo que decías antes si es personal o laboral o cualquier cosa o relacional cualquier historia sí que muchas veces me cargo a mí con la culpa y creo que todo esto tiene que ver con un nivel de autoexigencia que yo tengo muy heavy porque yo como persona pues me ha tocado vivir en un cuerpo de una persona completamente de una persona de un nivel de autoexigencia exigencia grande pero sí que también me identifico muchas veces como te estoy aburriendo cariño es que Celia se ha pegado un bostezón en mi puta cara abriendo su corazón en plan yendo a vivir en un momento muy complicado es que llevo bostezando todo el programa perdón te pido nada acabo ya rápido que no me siento mal ahora es mi culpa no tú tranquila sí que identifico muchas veces el que haya pasado algo y tiras balones fuera no querer ver que esto se ha podido formar por mi culpa pues por una cuestión probablemente de culpabilidad con respecto a lo que está pasando ahí no sé hay la culpabilidad es un buen tema para hablar asumir que tú eres el culpable de una cosa que a ti te importa cuando la gente no asume que es culpable de esa cosa es que es heavy o eso es un buen tema que podíamos tratar nada vamos a un nuevo audio ¿no? venga nuevo audio nueva oportunidad en nuestra vida es que así es así somos venga vamos para allá resumir esta historia en 30 segundos allá voy tuve un crash en un profesor durante la carrera vale y le escribí una canción o sea escribí una canción sobre mis sentimientos hacia él vale y él sabía que yo cantaba en micros abiertos y me dijo avísame la próxima vez que cantes que quiero ir a verte total que le invité y resulta que vino acompañado con otro señor y nos dijo que era su hermano y acabamos descubriendo que era su marido y obviamente la canción que canté ese día que vinieron fue la que la que compuse para él y se vea no hace gracia que se parte el culo era su marido y se empieza a partir el culo bueno esta chica es Tessa que es una chica que conocemos Celia y yo porque es amiga de Gemma Madillo un beso que sé que las dos lo escuchan y te mandamos un beso muy fuerte y que perdona es un audio increíble o sea de verdad es impresionante parece un corto parece un cortometraje podría ser perfectamente porque el hecho me parece heavy un poco el hecho de que le oculte que es su novio en plan que le digas mi hermano de todas maneras que el profesor vaya al micro abierto poco se habla es poco raro es verdad o sea que entiendo que puedes tener buen rollo con tu profesor y tal pero a ver a lo mejor le ocultó eso porque no tenía asumida su sexualidad o le daba vergüenza o no habría salido del armario pero luego se lo dijo es que eso es lo raro ¿sabes? luego se lo dijo no sé Tessa ya nos contarás más Tessa FaceTime pero yo creo que tiene chicha la cosa de todas maneras no lo veo como un fracaso porque es gran historia o sea es lo que te iba a decir o sea está mal pero tú ahora cuando lo cuentas no y has escrito una canción que es que claro y has escrito una canción es que es verdad y además porque lo has contado en 30 segundos pero esto puede ser un historión en una fiesta en plan de decir tal 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 o sea cebarlo en plan de qué va a pasar qué va a pasar era su marido además es que no es ni su novio es su marido es como boom es bueno es buena heavy pues nada si os parece ahora ha llegado el momento del tema en el que vamos a ir en plan nuestro momento de gloria y vamos a preguntarnos por qué cada uno de nosotros bueno dónde siente que ha fracasado cada uno de nosotros así que por quién empezamos por golem venga así de repente a bote venga golem empiezo entonces vale cuál es la pregunta realmente dónde sientes que has fracasado en tu vida siento que he fracasado en muchas cosas y en muchos ámbitos en el ámbito personal en el ámbito profesional lo que pasa que eso pues es un poco más de mi cariño qué pasa que no estoy bostezando me estoy aguardando la estoy viendo esportándose por aguantarse y además qué putada es cuando tienes un bostezo y intentas disimularlo porque nunca lo disimulas porque me parece de muy mala educación estar aquí bostezando evidentemente pero es que acabamos de comer y os lo digo y os lo digo en directo que me ha sentado fatal la comida te ha sentado fatal wow si te tienes que levantar para ir al baño lo que sea pero cómo es también como cuando te intentas aguantar el bostezo que tú te crees que el otro no se ha dado cuenta pero se ha dado perfectamente cuenta es un momento un poco incómodo estoy así todo por favor la gente que estoy viendo este programa recopilatorio envidio, qué vergüenza ojalá un Twitter radio la pera out of context miro para abajo igual podrías hacer como un montón de cortes de todas las veces que Celia ha bostezado durante el programa es verdad que acabamos de comer oye si te tienes que levantar aguanto, aguanto que no queda mucho venga tú crees aguanta que ya queda poco tú crees me duelen los abdominales bueno los abdominales en fin dale Golden joder oye abdominales tienes qué cojones ahí debajo está bueno venga no vamos esto si quieres lo hablamos fuera luego de día de qué estamos hablando sobre el fracaso pues nos estabas abriendo tu corazón yo me he reído o sea fatal no no te has reído nada eso que bueno esos fracasos ya los dejamos si queréis para otro momento entre vosotros y yo donde más siento que he fracasado un poco tal es yo creo que en el fútbol literalmente en el fútbol o sea yo para mí el fútbol de pequeño era lo único que existía yo no era buen estudiante no estaba nada centrado en los estudios y mi vida era mi vida era el fútbol a mí me apasionaba y me sigue apasionando pero porque me gusta mucho me parece una cosa muy divertida es muy terapéutico para mí y yo al principio jugaba porque me gustaba el fútbol y hubo un momento que dejé de jugar porque me gustaba y empecé a jugar porque había un nivel de exigencia grande porque yo luego entré en un club como mucho más competitivo etcétera etcétera y además cuando tú juegas al fútbol tienes que entender que es un que por lo general y sobre todo a esas edades que es una adolescencia plena te vuelves gilipollas y es un escenario muy 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 competitivo a mal porque puede ser competitivo a bien que por ejemplo eso me pasa lo que te decía antes me pasa con la interpretación que eso siento que es competitivo pero hay compañerismo y en fútbol no hay tanto compañerismo entonces yo le empecé a coger rabia al fútbol es curioso porque además es un deporte de equipo o sea quiero decir tiene que ser muy o sea tenéis que ser muy compañeros porque sois 11 jugando ahí y depende todo de vosotros entonces ojo que pena que el fútbol sea el fútbol competitivo sea así de tóxico en cierto modo ¿no? sí lo es pero lo es dentro de dentro de dentro de lo que decimos los vestuarios que es dentro de la plantilla pero también lo es fuera porque tienen o sea yo me acuerdo que había padres había padres que se pegaban entre ellos bueno es que lo de los padres también claro o sea si esos son tus referentes y si tu entrenador por ejemplo no te está enseñando lo que es trabajar en equipo lo que es ayudar a tu compañero y tal se hace mucho más complicado deberían ser un poco deberían estudiar un cursillo de psicología yo creo los entrenadores de fútbol y seguramente lo harán pero no si por lo general bueno o por lo menos mi experiencia entonces yo porque siento que fracasé en el fútbol siento que fracasé profesionalmente porque yo de repente empecé a tener unas expectativas sobre lo que era el fútbol sobre lo que yo podía alcanzar siendo futbolista al final joder tú desde pequeño desde que estás jugando al fútbol tienes un sueño que es jugar en un buen equipo de fútbol o jugar yo que sé para tu selección jugar con Cristiano Ronaldo no nos gusta no pero es una forma de hablar y cuando dedicas toda tu vida que es lo que me pasaba a mí que yo no tenía otra cosa dedicas toda tu vida a eso y de repente hay un punto de inflexión en el que tú piensas anda pues a lo que llevo dedicado toda mi vida pues va a resultar que no voy a valer tanto entonces es un punto de inflexión y por otra parte siento que fracasé porque a mí me dejó de gustar el fútbol y es una cosa que a mí me duele porque ahora ya he recuperado la pasión por el fútbol y me encanta jugarlo pero me encanta jugarlo porque lo hago desinteresadamente sin ninguna expectativa de nada ¿había expectativas de la gente a tu alrededor? porque esa es una pregunta nueva que no te he hecho antes o sea ¿había expectativas de la gente a tu alrededor sobre ti jugando a fútbol? muchas sobre todo sobre todo a partir de los 13 o 14 porque yo estaba jugando yo al principio jugaba en el equipo de mi colegio y de repente yo era el típico chaval que se hacía los campamentos de verano de fútbol entonces uno de esos campamentos de verano llegó un ojeador del Madrid y que luego fue muy buen amigo mío se llama Logan estás jugando es campeones realmente Oliver y Benji es real pues Logan era trabajaba en el Real Madrid era ojeador del Real Madrid entonces pues vino y me dijo oye tú juegas en algún equipo tal 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 y entonces estuve un año jugando con él también en su equipo luego me fui a luego estuve en otro club como ya de una manera un poco más profesionalizada de lo que yo lo hacía y en ese sentido yo sí que sentí que había unas expectativas porque yo todo el rato jugaba para llegar llegar a un sitio llegar a un club llegar a un resultado ¿sabes? la presión en el deporte es que es jodido eso sí entonces pues bueno ese es un poco yo creo que mi mayor fracaso por esas dos cosas no sé vosotros Feli pues yo me acabas de desbloquear Golden otra cosa que antes no he pensado o sea yo iba a enfocar todo el tema del fracaso a mi adolescencia y tal que ahora os cuento pero sí que es verdad que yo desde pequeña siempre he estado como apuntada a muchas actividades y deportes distintos y tal y yo he hecho patinaje artístico en competición y se me daba fatal o sea sí en plan o sea yo estaba en un club ¿vale? de patinaje artístico y hacíamos exhibiciones y luego hacíamos competición y yo siempre quedaba la última en todas las competiciones o la anteúltima nunca os he contado esto yo creo siempre quedaba la última y yo creo que estoy asumiendo que es que yo creo que desde pequeña he llevado muy bien el fracaso por así decirlo porque la gente en mi club era o sea tú competías contra toda la gente de tu club y contra otros clubes de otros pueblos de alrededor etcétera y íbamos como a competiciones por toda la comarca y algunos incluso a nivel España ¿vale? y yo hacía pues mi exhibición yo sola y tal y o sea no sé si es que se me daba mal o qué o sea yo me lo pasaba fantástico y me encantaba patinar era una de las cosas que más me gustaba en el mundo pero debe ser que para competir no valía entonces quedaba la última pero tampoco le daba y te sudaba el coño ¿no? pero muchísimo a mí me pasó o sea me cuelo un poco aquí a mí me pasó justo con el fútbol o sea mi padre porque mi padre es la cosa más futbolera que existe y le ha salido el hijo menos fan del fútbol del mundo entonces yo era malísimo jugando a fútbol o sea yo objetivamente era muy malo supongo que porque no me interesaba es que me obligaban un poco a jugar a fútbol entonces yo me acuerdo ponerme las botas todos los no sé cuándo ponerme las botas llorando o sea yo me ponía las botas diciendo es que no me apetece jugar a fútbol wow ¿por qué estoy contando esto? es como que estoy desbloqueando no pero literal yo me ponía las botas llorando y entonces se lo decía a mi madre pero se lo ocultaba a mi padre en plan que mi padre nunca sepa que a mí no me gusta el fútbol porque voy a ser una decepción para él joder eh joder eh voy a llorar Celi cuando puedas continuar no o sea para mí no tiene nada que ver con eso o sea a mí me encantaba ir a patinar porque no había o sea tu familia no tenía expectativas sobre ti claro mi madre me llevaba a patinar me ponía los trajes o sea yo creo que no quedaba la última pero tampoco me consideraba mala yo creo que el resto de la gente era muy buena y sí que es verdad que entrenábamos bastante o sea como un montón de horas seguidas y tal y no sé qué pero es que yo iba allí porque me lo pasaba bien el resto de la gente sí que era muy competitiva y entre los padres y el ambiente era un poco tóxico en ese aspecto pero o sea yo creo que ese sería como el primer fracaso o así que el día que quede la primera que quede última que me acuerdo perfectamente que decían y la última es no sé qué y ahí salía yo además tienes que salir aquí pero no por ello menos importante me acuerdo que yo iba con un vestido de samba y con unas maracas pero me encanta o sea te lo juro que te admiro mazo en plan que salgas la última y la que sale con más estilo de todas era la última y me dijo bueno pues ya está y después de eso hice tenis que también era marísima y también no ganaba ni un partido después de eso hice también baile moderno baile de salón bueno hice de todo y nunca he destacado de nada iba a guitarra y también sería de las que peor tocó la guitarra de la clase o sea una chica no muy talentosa en ese aspecto pero nunca me he sentido tampoco como muy fracasada entonces así ya entrando entrando sí y cerrando que me estoy enrollando yo siento que cuando yo realmente he sentido fracaso ha sido a nivel personal en mi etapa del instituto etcétera siempre he fracasado con casi todas mis amistades y yo eso siempre lo he sentido como un fracaso porque sí que me lo tomaba como algo personal de que era mi problema en plan es que si yo hubiera hecho es que si hubiera dicho es que si no sé qué como con un montón de culpa y el no tener como una adolescencia normal en el aspecto de amigos y también en lo que se espera de un adolescente que es que pues tengas novio tengas pues salgas de fiesta tengas como tu grupo de amigos y tal y yo no he tenido como ninguna experiencia romántica ni nada de lo que te cuentan en las series cuando eres adolescente pues siempre me he sentido muy como fracasada en ese aspecto en plan es que veo a la gente en las series veo a mis amigas veo yo veo a youtube por aquel entonces y veía chicas que tenían mi edad que hacían el tag del novio y yo decía ala que chulo esto a mi nunca me va a pasar pero yo tampoco o sea era como tenía como dos personalidades por un lado en plan aspiracional de yo quiero ser una adolescente normal y tener estas experiencias que al final pues las experiencias románticas centrándolo un poco en esto son una parte muy importante de tu vida y de tu desarrollo como persona pero por otro lado no tengo el interés suficiente yo creo como para para hacerlo sí vale entonces mi pregunta es ¿sientes que fracasaste en la idea de lo que era ser adolescente o fracasaste en tu adolescencia? en las dos cosas porque yo ahí sí que siento que tenía expectativas que mis expectativas a lo mejor no se concordaban con mis deseos vale ¿sabes? entonces igual yo tenía la expectativa de yo quiero ser una adolescente y quiero tener este novio y quiero no sé qué y tal y luego nada de eso se cumplía porque al final yo tenía porque no se traducía en lo que tú luego hacías no porque yo era pues así como medio friki en ningún chico o sea no voy a decir que ningún chico se fijaba a mí porque es mentira pero no me pasaba nada con ningún chico y al final pues eso pues era en plan jo ¿sabes? y hasta que yo no he sido muy mayor no he tenido ninguna experiencia o sea porque si te ha gustado un chico y te das un beso que a mí me pasa con 17 años que ya es muy tarde pero hasta que no he tenido como una experiencia romántica como tal ha sido a los 20-21 años o sea que es mayor ¿sabes? entonces pues sí pues en ese aspecto yo sí que siento como a nivel relacional que sí que fracase en su momento que todo eso ahora me ha llevado a otro sitio muy guay o sea que tu fracaso o sea tu idea de fracaso va más en torno a lo que has dicho ¿no? a lo personal relacional sí pero porque siento que seguramente mucha gente que esté escuchando esto que esté pasando por el instituto y tal y tenga como un testimonio parecido pues puede empatizar en que al final te sientes como un bicho raro y te sientes fracasado en plan es que ¿por qué yo no? o sea ¿por qué yo no me merezco vivir esto? ¿por qué esto a mí no me está pasando? ¿sabes? ¿qué tengo yo dentro que no está bien? y por otro lado y por otro lado para no dejarlo un poco así también ahora vamos contigo ¿eh? no, no estoy literalmente entregado a esta narrativa vale, vale es que o sea porque me van a medida que vas hablando como que voy teniendo preguntas ¿y tu mayor éxito en la adolescencia? mi mayor éxito en la adolescencia ha sido ser capaz de seguir con las cosas que a mí me gustaban a pesar de que todo apuntase a que no tenía que hacerlo en el sentido de que durante toda mi adolescencia la gente se empeñó en tirar abajo pues mi canal de YouTube y lo que yo hacía y mi mayor éxito no es no haberlo dejado de hacer sino en ningún momento haberme planteado dejar de hacerlo o sea nunca se me pasó por la cabeza decir no lo voy a hacer o sea no voy a dejar de hacerlo nunca pudieron llegar hasta ahí yo te admiro mucho por eso yo también yo tengo la sensación de que lo habría dejado yo probablemente también de hecho te voy a decir una cosa ni siquiera en muchos aspectos llegué a manifestarme tal como yo me habría gustado manifestarme por cosas así o sea que yo creo que eso que bueno que creo que es de una fortaleza mental y una entrega a lo que estás haciendo es una locura o sea que a mí me ha afectado mucho pero yo nunca pues la gente se metía yo me acuerdo la primera vez que yo me puse unos boyfriend jeans anchos rotos y tal que nadie pero nadie 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 en mi pueblo los llevaba y yo fui la primera que los lleve y la gente se metió conmigo pero en plan por los pasillos diciéndome de todo en plan película americana heavy y a mí en ningún momento se me pasó por la cabeza pues ya no me los voy a poner o sea yo lo pasaba mal en mi casa pero era como bueno pues es que esto es lo que soy y es lo que hay ¿sabes? sí qué guay eso o sea yo te admiro mucho además te admiro precisamente porque yo venía con un tema preparado y a mí esto lo que has contado me ha revuelto como muchísimo y es eso o sea has dicho mucha gente se puede sentir identificada mucha gente soy yo yo me he sentido identificado pero ya no solo porque a ti tú por ejemplo decías que tus deseos no iban igualados con las expectativas que tenía la gente de ti yo y yo de mí misma también y tú de ti misma a mí lo que me ha pasado es que mis deseos sí iban en relación a las expectativas o sea sí que estaba como deseando lo que todo el mundo desea pues supongo confundido pues por todos los inputs de películas estadounidenses y todo eso que es como esta es la adolescencia que tienes que vivir o esto tiene que ser relacionado sobre todo con el amor yo estaba con esa narrativa pero no encontraba la oportunidad no me pasó con con chicas en ese aspecto porque tampoco conecté con nadie lo suficiente como para bueno tuve una relación pero no fue una conexión como muy profunda como lo que se espera de tener una relación pero claro con el tiempo como yo haber también descubierto pues más cosas de mí mismo creo o sea yo siempre pienso en mi adolescencia como que hay un gran gap hay un vacío gigante porque a mí también me gustaban los chicos entonces yo no era autoconsciente de eso pero sí que es verdad que esto es una anécdota que siempre cuento el hecho de pensar hay una persona en concreto que conocí en bachillerato y tal que yo ahora sé ver que claramente me gustaba ¿no? pero que en ese momento yo lo reflexionaba como yo quiero ser mejor amigo de esta persona y eso o sea precisamente mi amiga Gema me decía pero tú ya tienes un mejor amigo que es Adri y entonces yo decía no, no pero no porque Adri y tal entonces yo realmente tenía ese sentimiento entonces por eso cuando ves series tipo Hardstopper o series como que tienen un final feliz que realmente muestran lo que lo que nos perdimos en general porque ya no es simplemente a nivel pues a gente que le guste personal del mismo género en plan el colectivo LGTB sino que es que tú también estás diciendo que te ha pasado por eso a lo mejor también a ti te gusta Hardstopper o por eso ha empapado tanto Hardstopper porque es una historia bonita real genuina de una cosa como que no hemos podido experimentar y que te quedas como diciendo jo tío tengo ese vacío yo también siento no a nivel adolescencia que ha sido un fracaso pero sí siento que a nivel emocional he estado mutilado un poco emocionalmente ¿sabes? o sea que no he podido vivir las experiencias que debería haber vivido y eso ha sido una consecuencia que tengo ahora que es una mierda pero eso yo lo había traído por otro tema te lo agradezco que lo hayas contado así yo lo había traído por otro tema porque bueno aparte de esto aparte de lo del fútbol y tal yo siempre como que he sentido fracaso no siempre pero sí que a lo que más puedo llevarlo es al tema de YouTube o sea yo en YouTube pues llevo muchos años en YouTube y YouTube has parecido un poco Rubius ¿no? ha puesto un poco YouTube muy buena has parecido a la review YouTube bueno me pego un tiro en la sien no o sea llevo muchos años y irremediablemente cuando tú estás en una red social o estás haciendo contenido y eres como no fui de los primeros pero sí a lo mejor de una primera segunda tanda la segunda tanda lo que sea en plan como estás esperando tú estás viendo a gente a tu alrededor que de repente lo peta que es gente que tiene los mismos seguidores que tú y mañana no tiene los mismos seguidores que tú y es súper famoso y tal entonces tú también estás como esperando todo el rato el vale va a llegar mi momento spoiler mi momento nunca ha llegado ni va a llegar o sea es bastante probable que no llegue entonces el hecho de ¿a qué te refieres con tu momento? el momento de triunfar de de repente ¡buah! todo el mundo como buscar un poco triunfar la fama claro o sea eso es como la reflexión y creo que es el proceso tan guay que yo creo que he hecho que al final es pensar yo sigo haciendo vídeos en YouTube no los monetizo no estoy esperando absolutamente nada ¿no? pero pero sí que cuando se me viralizó un vídeo en YouTube en 2016 creo que fue sí que dije ya está ahora ha llegado el momento ¿sabes? por fin me van a subir un montón de los seguidores por fin voy a ya está es el momento ¿no? y eso nunca pasó entonces es también como ese a nivel o sea si lo piensas a nivel números se podría pensar que yo he fracasado en YouTube de hecho muchas veces como que identifico cierta vergüenza por eso cuando voy a un evento de influencers o estoy en un como en un en un ambiente tal porque la gente como que se te queda mirando en plan ¿sientes que a lo mejor hay un elitismo hacia que lo hay? o sea ya no es una percepción mía es que sé que lo hay en plan de anda como 10 años en esto y todavía tienes eso o sea mi pregunta mi pregunta es tú tenías en algún momento has tenido la expectativa real es irremediable yo creo que todas las en el fondo todas las personas que crean contenido y que ven a otras personas que lo están petando a su alrededor es irremediable que tú piensas pues yo también que te compares a eso me gustaría un poco sí muchas veces ha sido comparación tóxica pero otras veces ha sido como un ah pues es que me tiene que tocar en algún momento y a veces es que no tiene nada que ver con con nada y ahora precisamente siendo representante de influencers o sea da como la sensación un poco de ay te has rendido amor ¿sabes? en plan de es que es un poco así es como lo que decíamos lo de la expresión del que vale vale y el que no enseña ¿no? sí yo no la había escuchado nunca esa expresión pero es literalmente eso es como lo que decíamos en plan de no estamos de acuerdo no 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 pero es un poco llevándolo al fútbol sería como jo como no lo has petado en el fútbol pues ahora eres entrenador o eres árbitro o pobrecito tal sabes como una categoría como inferior y yo muchas veces lo siento cuando se lo comento a la gente que a lo mejor tiene más seguidores les digo pues ahora soy repre no sé si tampoco a lo mejor es su gestión mía pero sí que siento como un cariño ya te has rendido mi amor es como pues ya va ya era ya era el momento de rendirte pero también es un poco como vivir con eso o sea como afrontarlo y decir pues es que yo estoy súper orgulloso de mi canal de youtube yo estoy súper orgulloso del contenido que creo y no lo siento como un fracaso a nivel hobby lo siento como un fracaso en el sentido de pues sí pues no soy el rubius precisamente en tu canal o sea es que te lo tendrías que tomar como un éxito en el sentido de que tus vídeos han ido cada vez a ser mejor y ser mejor no me lo tomo 100% así pero es lo que pasa o sea que me parece fuerte que yo sé que gente que a ti te sigue y consume tus vídeos ven tus vídeos como guau esta persona ya pero también es un poco la percepción que tú tienes porque yo cuando subo un vídeo a youtube pierdo seguidores o sea es una cuestión de subo un vídeo que a lo mejor llevo tres meses trabajando en él y pierdo seguidores o sea entonces dices todo el trabajo que he hecho para que al final que luego en visitas o sea estoy súper contento y la gente que pone y los comentarios el feedback es súper positivo pero la conclusión es que pierdes claro la movida es que siendo bueno ya sabes y seguramente tú también lo pienses siendo para mí uno de los mejores canales que yo he visto en mi puta vida te lo digo completamente en serio y la forma que tienes la forma esto te lo he dicho esto te lo he dicho siempre o sea la forma que tú tienes de contar las cosas por favor chavales no 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 me parece me parece impresionante en plan es de una persona que tiene un talento para hacer esto innato claro y joder la putada la putada es que te haga contrapeso que es inevitable no lo estoy juzgando porque me parece normal que te haga contrapeso total que te haga contrapeso él ya pero me está bajando seguidores es deformación profesional o sea eso es porque todos los inputs que yo tengo y yo vosotros sabéis y os habéis relacionado con gente que es influencer que tiene seguidores y sí que es cierto que a veces centran toda su conversación en pues me ha ido bien este vídeo me ha ido mal me ha ido bien esto sabéis que yo no soy así en el fondo pero es inevitable yo creo que es inevitable que en algún momento si tú creas contenido en internet caigas en eso pues es que pero porque es que o sea digamos que es lo que tú estás recibiendo como un premio o sea ahí está el refuerzo positivo que a ti se te hace o sea el refuerzo positivo no es este vídeo te está contando una movida que te cagas youtube no te lo refuerza por eso youtube te lo refuerza por otras muchas cosas pero bueno que es eso que al final un poco para concluir o sea nosotros tres lo has comentado creo que ha sido tú antes se nos ve alguna persona puede ver esto y decir jo pues vaya tres fracasados ¿sabes? en realidad lo pueden ver como desde yo antes de que hiciéramos Radio La Pera os lo decía vaya fracasados no en plan que digo vamos a ser tres no un mes haciendo tal no sé qué la gente hace programas y ¿sabes? o sea no sé claro pero yo no lo veo así no yo 0% pero sí que es verdad sí que es verdad que yo empatizo muchísimo con lo que has dicho tú de youtube y no sé qué no sé cuánto y que al final pues a todo el mundo le ha llegado su momento y chicos el mío no tampoco ha llegado nunca mis 100.000 suscriptores donde está mi plaquita de youtube la estoy esperando pero bueno pues es que tampoco o sea que yo tampoco he tenido nunca expectativas respecto a eso porque a mí de repente me llegó en plan hola pues ya está y ahí sigo también te digo que yo soy en plan de mala hierba nunca muere yo igual o sea no nos matan bueno entonces si queréis para ir concluyendo un poco y dejando un poco un algo bueno con todo esto que hemos contado con todo este marco ¿os consideráis con todo esto personas exitosas? ¿por qué? yo quiero que digas tu frase que eso está guay a mí me parece como conclusivo ¿cuál es la frase? empieza tú sobre si yo me considero una persona exitosa yo si me considero una persona exitosa ¿por qué? porque este programa está guionizado vale vale o sea yo me considero una persona exitosa porque para mí el foco del éxito no reside tanto en lo profesional o en lo laboral como en lo social y en mi evolución y me desarrollo como persona entonces yo considero que estoy teniendo no me considero exitoso considero que estoy teniendo éxito porque y esto lo pensaba mucho de pequeño si yo si mi yo pequeño mi yo adolescente me hubiese visto lo que estoy haciendo ahora en la persona que me estoy convirtiendo no sé que me veo como una persona curiosa en lo que estoy aprendiendo y tal creo que estaría muy orgulloso de de mí entonces para mí eso es un éxito ya en sí mismo y además también considero un éxito la gente con la que tú te relacionas alrededor porque creo que es una proyección de lo que tú eres entonces cuando yo miro alrededor y veo que mi entorno es muy guay y me ayuda mucho y me favorece mucho en lo que yo estoy convirtiéndome digo joder esto es esto es bueno más allá de pues eso más allá de lo laboral de lo profesional etcétera etcétera que bien has hablado hijo lo has hecho muy bien en ese sentido me considero sí me considero exitoso no sé vosotros ¿tú crees que la celia del pasado estaría orgullosa de ti? ¿qué quieres? que diga la frase de Jóndeme es que es una buena frase conclusiva yo sí mi vida ahora mismo es mucho mejor de lo que nunca me podría haber imaginado guau hala fuerte eso eh es verdad sí yo creo y fíjate que mi vida tampoco es una cosa extraordinaria eh es que en la vida no hay que tener expectativas es que a uno le vienen las cosas ah vale oye me has curado de repente la ansiedad y la depresión tía no pero yo a ver dímelo a mí a ver dímelo a mí yo nunca me he esperado grandes cosas en mi vida ni grandes proyectos ni nada siempre he sabido las cosas que me gustan hacer pero nunca he pensado voy a abrir una empresa y voy a hacer no sé qué sino que si lo estás pensando no lo hago un ataque person perdón una cosa una cosa pensaba que éramos amigos disculpa entonces como yo nunca he esperado grandes cosas siempre he sabido que yo voy a hacer grandes cosas muy entre comillas en plan dentro de mi vida o sea para mí lo que estamos haciendo ahora es una gran cosa en mi vida entonces nunca he tenido muy grandes expectativas sino que simplemente como que voy trabajando las cositas que me gustan y cosas vendrán entonces pues yo sé que voy a ser igual de feliz si de repente a nivel profesional hago una cosa increíble o si de repente tengo pues una librería chulísima o algo más pequeño o algo más grande o si formo una familia o si no sabes como que tampoco estoy esperando o sea para mí mi gran éxito en mi vida es que ahora mismo siento que todas las decisiones que tomo en mi vida las tomo yo individualmente y eso es lo que o sea que estoy haciendo lo que quiero hacer donde lo quiero hacer con quien lo quiero hacer y siento que hasta que eso se mantenga pues mi vida es exitosa pues me parece me parece estupendo eso también yo el joaquincito pequeño estaría muy feliz de la persona que soy ahora así que sí estoy muy orgulloso y considero que es un éxito y de hecho vamos a planteárselo a la gente que nos esté viendo en Radio La Perra a las 7 de Radio La Perra de la tarde en Youtube horario español de la península exactamente dejadnos en los comentarios está el vuestro yo pasado estaría orgulloso de vosotros ahora es una buena pregunta ¿no? exacto y ya está y con esto y con esto y en mi coche vámonos a la preguntita la cito y vámonos con la pregunta de la semana que creo que va a empezar respondiendo si te parece Joaquín anda recordemos la pregunta la pregunta era ¿cuál es vuestro primer crush pero no valen famosos? o sea ¿cuál es vuestro primer crush? yo tengo dos que el primero o sea uno de ellos todo para ti ¿no? todo para mí todo para mí mi primer crush oficial fue Malena Rodenas hola Malena ese que miras este podcast ahora es una gran amiga mía yo estaba completamente enamorado de ella de hecho estaba en un autobús perdón Malena te pido disculpas lo siento muchísimo además justo después de hablar de lo de la campaña no 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 es en plan éramos niños pero yo era en plan estábamos todos y sabéis que los niños en el autobús cantan como cánticos entonces cantaban no sé qué no sé cuánto yo le dije a mi amigo Adri tú Adri di Joaquín por Malena Joaquín por Malena tal y empezaron todos los niños Joaquín por Malena y yo empecé callad tío parad no sé qué cortad el rollo súper incómodo pobrecita Malena ¿pero se llama Malena o Marilena? bueno es que en ese momento le llaman Marilena pero ahora prefiere que la llamemos Malena entonces bueno pero lo que dijimos ahí fue eso nada me confesé mi amor el día de la presentación de mi colegio ¿y qué tal te fue? no era la presentación de High School Musical estábamos cantando We Are In This Together o sea acabamos esa canción y yo fui y en ese momento me acerqué y le dije tengo que decirte una cosa me gustas mucho o seguramente le diría estoy completamente enamorado de ti qué valiente está súper bien eso y viviendo completamente tu propio High School Musical perdona que te diga pues salió fatal me dijo que jaja y se fue y yo lo intenté más veces pues muy bien pero la valentía no te la quita nadie la valentía no me la quita nadie estaba completamente obsesionado contigo Malena pero a los dos días se me pasó y me obsesioné con mi amiga Gemma y ya estamos y mi segundo crush ¿qué ascendente eres tú? no lo digas Géminis o sea sí qué peligro o Aries ah es que soy divergente también en eso mi crush chico fue en bachillerato que es ese chico que he contado y no voy a decir nombres ni ninguna característica especial de esta persona pero yo pensaba que quería ser mi mejor hijo perdón no sé si esto te lo he preguntado en el programa de antes me suena que sí pero ¿esta persona sabe lo que hay? no vale no tiene ni idea por eso no lo cuento vale 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 ni era recíproco vale vale en ese momento creo nos seguimos en Instagram nunca hemos vuelto a interactuar pero nos seguimos en Instagram y me mira todas las historias mi niño eso no significa nada escúchame te voy a decir una cosa aunque no quisieras ya has acotado he acotado muchísimo lo vamos a dejar ahí bueno ya está Celi pues yo mi primer crush antes he pensado una respuesta que no es la correcta ¿cómo lo vas a cambiar? mi primer crush nos encontramos otro día en el metro aquí en Madrid pero es de Cantabria es un chico que yo le vi por primera vez en las fiestas de mi pueblo y pensé es el chico más guapo que he visto o sea perdona y me volví absolutamente loca no iba a mi cole y al final pues le acabé localizando se llama Samuel hola Samuel si estás viendo esto Samuel conoce tu historia sí era recíproco además yo creo no Samuel yo creo que sí a ver es que yo esto ya me lo sé ¿qué nos dices Samuel? comenta en YouTube a ver si era recíproco era una cita para morir era una cita era recíproco lo que pasa es que yo tenía muchísimos issues personales en ese momento a ver tenía 12 años joder eh sí y yo me obsesioné muchísimo con él él tocaba tocaba la batería en su momento y era bueno es que yo estaba loquísima y hablábamos un montón por 20 sí y justo el otro día estaba aquí en Madrid en el metro y me lo encontré en el metro eso sí que me parece fortísimo eso sí que me parece muy bien y yo dije hostia tú Samuel hace que no nos vemos tal y ahí estuvimos ahí sale de Cantabria claro perdón y desde desde que os habéis encontrado en el metro habéis hablado en estos días en plan no de lo heavy que es que os encontréis en el metro es que lo estás tratando como si fuese algo que te pasa todos los días ahí de charla no sé qué no sé cuánto y ya estás es un psicomajísimo la verdad y ese fue mi primer crash en plan de yo decir estoy loca se lo conté a todo el mundo además es que yo no me callaba aún es que así me va claro bueno y Golden me hace un montón de gracia cuando te empiezas a tal y de repente y de repente te llevas la movida a otro sitio mi primer crash fue bueno mi primer crash heavy fue pues no sé si tendría 12-13 años que es una chica que iba a mi colegio y tenía creo que un año menos de hecho sí tenía un año menos y era bastante divertido porque uno de mis mejores amigos estaba estaba pillado por su hermana entonces nos retroalimentábamos retroalimentábamos todo el puto rato o sea cuando uno empezaba ya se empezaba a lo mejor a perder un poco el interés y tal el otro le tiraba un poco así de la sudadera y le decía oye que a ti te gusta esta chica también entonces estuve así o sea estuve me estuvo gustando bueno estuve teniendo este crash con esta chica pues a lo mejor seis años fácil una cosa así pero pero ¿ereis amigos? esta chica y tú pero ¿por qué te haces el loco? es que es un revisador o sea es mi alma periodística igual de Mike hay que barrer a favor o lo que te diga de primeras no pero yo una vez la escribí por Twenty y a partir de ahí pues de vez en cuando hablábamos y no sé me parece muy me acuerdo del primer día que la escribí por Twenty estaba con el chat abierto con su chat abierto y con el chat de mi amigo Santos que era la persona que estaba pillado por su hermana y no sé si le estoy sacando un título a la Santos yo lo he pensado antes he dicho no no yo creo que no yo creo que no yo creo que no a ver y que esto yo que sé que ya está abierto o sea lo que pasó en el instituto lo que pasó pasó entre tú y yo entonces me acuerdo de ese día y me acuerdo también de cuando hablé con ella por primera vez en persona porque claro tú hablabas por Twenty pero luego otra cosa era hablar en persona efectivamente y os voy a contar una anécdota que es muy divertida que es que yo antes de que todo el mundo supiera que me gustaba esta chica estaba un día en clase esta chica no estaba en mi clase pero yo estaba un día en clase y de la putísima nada sin ningún tipo de contexto ni nada en absoluto estábamos ahí pues haciendo nuestros deberes de conocimiento del medio no sé qué no sé cuántos y de repente un chico de mi clase que era amigo mío de la puta nada suelta pues tío Borja ¿sabes qué? y yo levanté la cabeza y le digo ¿qué pasa? y me dice recordemos que esta chica iba a un curso menos o sea me refiero no había ningún indicio de que a mí me gustase esta chica más allá de que yo se lo había dicho una amiga que iba a mi clase pues yo creo que pegas mazo con Carmen y claro yo me quedé así dije me están haciendo una cámara oculta me empecé a poner rojo eres una persona maravillosa me empecé a poner rojo 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 y empecé a decir no no me gusta ¿qué dices tío? y entonces me puse como super focus a seguir haciendo los deberes y mi amiga que era la que lo sabía se empezó a despollar entonces todo el mundo se dio cuenta de que a mí me gustaba esta chica y entonces este chico empezó hostia perdona que no lo sabía ¿te gusta? y yo que no me gusta que no me gusta que me dejas de paz que no me gusta que no me gusta y al final todo el mundo se enteró de que me gustaba se puso picota me puse picota y purius vaca purius vaca y plot twist pues al poco este chico empezó a salir con ella claro es que es lo que iba a decir que es que es muy mean girls a mí me da la sensación a mí me da la sensación de que de alguna forma esta persona tenía esa información y la usó a su favor pero es que de verdad que en ese momento no lo sabía nadie excepto esta chica o sea no la chica que a mí me gustaba bueno Goden pero a lo mejor se te veía que no tía que no pero si es que piensa que ni siquiera iba a mi clase no estaba en mi entorno las palabritas se las lleva el viento las palabritas se las lleva el viento vale ok pues nada pues eso fue mi primer crash pues Carmen si ves esto y te quieres tomar un café pues nos tomamos un café y si no se me cae el boli y si no seguimos con el programa que si os parece vamos a ir chapando por aquí que chulo que nos has puesto la música hoy chulísimo totalmente para acabar un poco arriba una hora y cuarenta ya está bien ¿no? de hecho es que lo voy a volver a hacer ¿para qué tenemos escaleta chicos? es el programa más largo que hemos hecho es correcto es el programa que más largo que hemos hecho y el más largo que vamos a hacer no lo creo no lo creo con todo esto recordemos nos podéis escuchar todos los lunes a las ocho de la mañana en Spotify a las siete de la tarde en YouTube una hora menos en las Islas Canarias es correcto y nos podéis seguir en nuestras redes sociales Instagram TikTok arroba radiolapera barra baja barra baja es el símbolo el guión bajo no pongáis radiolapera barra baja radiolapera guión bajo y con esto y un bizcocho nos vemos el lunes que viene a las ocho adiós guapos adiós que vaya bien